Hola, hola a quienes van ingresando. Buenas tardes. Vamos a comenzar en un par de minutitos. Un placer tenerlos con nosotros. Tenemos este taller multipropósito donde platicaremos sobre Moodle, Azure, cómo combinarlos, cómo también y contribuir a ambos. Bueno, cómo poder usar de forma avanzada Moodle sobre Azure y también cómo personalizarlo o modificarlo. Nos está acompañando ReadyMind. Ahorita nos van a platicar sobre ello nuestros ponentes. Vamos a comenzar en un minutito. Entonces, a lo largo de la charla, digo, pueden comenzar poniéndonos ahí en el chat. Pónganos desde dónde nos acompañan. ¿De dónde se conectan? Por lo pronto, Juan, nos acompaña desde donde es, de Buenos Aires, ¿cierto? Sí, correcto. Por ahora estoy en Buenos Aires. Ya el próximo 15 de octubre ya voy a estar viajando para México, por suerte. Ahora, Ciudad de México ya lo vamos a adoptar. Y, Paulino, ¿sigues basado tú en Ciudad de México? ¿O dónde estás ahora? No, ahora, bueno, ahora por pandemia estoy aquí en Morelos, pero... En Morelos. Sí, sí. Voy y vengo, voy y vengo. Sí, igual, nuestra base es Ciudad de México, ¿no? Ahí tenemos las oficinas, pero bueno, con el tema de pandemia nos han encontrado fuera. O también hemos tomado la decisión, como muchos, de irnos para nuestros lugares más cómodos o con la familia. Y bueno, acá nos quedamos. Bueno, ahí de Colombia, Honduras, Michoacán, Guanajuato. Bueno, sí, ahí ya. Extraño mucho México, ¿eh? Así que con muchas ganas de volver. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Galván. Soy director de contenidos en Software Guru. Y es un placer estar con ustedes para este taller sobre Moodle sobre Azure con nuestros colegas de ReadyMind. ReadyMind es un partner tecnológico de Microsoft que ahorita nos platicarán Juan y su equipo más sobre ellos y lo que hacen y lo que han estado haciendo con Moodle sobre Azure. Entonces, por favor, pueden usar el chat para preguntas. De hecho, si tienen preguntas específicas, mi ideal sería que usen el Q&A porque así es más fácil darle seguimiento. O sea, si tienen preguntas que quieren asegurar que contesten nuestros ponentes, por favor, el módulo de Q&A. Si las hacen en el chat también estaremos monitoreando, pero es más fácil darle seguimiento en... Perdón, no sé en español cómo salga. ¿Dice Q&A o qué dice? Perdón, es que tengo mi interfaz de Zoom en inglés. Pero bueno. Preguntas y respuestas. Ah, dice preguntas y respuestas. Bueno, ahí en la funcionalidad de preguntas y respuestas lo pueden hacer y si no, pues también en el chat. Esta sesión se está grabando. Les compartiremos la grabación antes de que termine esta semana. Les enviaremos un correo con el enlace a la grabación. Y los slides que muestren también tendrán oportunidad de compartírnoslos, Juan. Sí, por supuesto. ¿Una versión en PDF o algo? Sí, 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 sin problema. Está listo para compartir. Súper. Entonces, bueno, como les decía, vamos a comenzar. Y pueden usar el chat, pueden usar preguntas y respuestas. Y esto se estará grabando y se los compartiremos antes del fin de semana. Habiendo dicho eso, pues muchas gracias, Juan. Adelante. Vi que dejaste de compartir. Muy bien, dejé. Sí, me apagué la cámara, pero para optimizar el tema. El ancho de banda. Sí, sí, sí. Porque acá, como les digo, somos varios trabajando en casa también. Y hay un poco competencia. Ahí estoy compartiendo. ¿Ya se ve la presentación? Sí, sí, se ve bien y te escuchamos bien. Muy bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su interés en este workshop, workshop charla. Nosotros, del lado de Rayman, solemos hacer workshops, es parte de nuestras tareas. Esto de dictar workshops. Por lo tanto, nos gusta generar una buena dinámica. Y, como decían, poder hacer estas preguntas en el Q&A. También, si nos quieren compartir algo, por favor. La verdad que ahí no tenemos problema en indagar en eso. Todas las preguntas son bienvenidas. Me presento, soy el country manager para Rayman México. Rayman México. Bueno, antes de pasar a Rayman México, les cuento que está conmigo Paulino Mota. Que es el gerente de desarrollo del área que denominamos Empowering Newmans. Él lleva adelante, no solamente el tema de innovación, sino en servicios. Sino también en la implementación de nuevas metodologías para el desarrollo de aplicaciones cloud. Todo lo que es cloud native. Modernización de aplicaciones. Y poder sacarle provecho a la nube de métodos espacios al máximo. Después está Eduardo Rico León, que es uno de nuestros desarrolladores. Siños. También que tiene mucha experiencia. Son estos roles un tanto híbridos que tienen experiencia en desarrollo y experiencia en infraestructura. Lo cual es bastante interesante y bastante provechoso a la hora de implementar este tipo de soluciones en la nube. Y bueno, venimos a representar a Rayman México. Que como les digo, somos un world partner de Microsoft. Somos un partner 100% Microsoft. No quiero que genere... Ya creo que estamos a la altura de que estos comentarios o estas presentaciones no generan tal vez una distancia. Sino que lo que venimos aquí a mostrar es justamente una de las soluciones y cómo trabajamos nosotros junto con Microsoft. Vendiendo sus productos. Vendiendo su licenciamiento. Pero también dándole mucho provecho a los clientes y a los usuarios. Ahora vamos a pasar parte de módules justamente para presentarles. Lo que es poder armar una aplicación open source con recursos de Azure. Y poder sacarle provecho a estos aplicativos, a estos sistemas operativos. Y poder salir ganando. En estas batallas que antes se le hubo. Tengo que consumir servicios. O no he obligado a consumir tal y tal servicio. Tenemos esto de vendor locking. Sé que la comunidad de aquí es de los objetivos principales. Lo que venimos también a mostrar es que nuestra área de desarrollo. Que tiene este enfoque. Que no es vendor locking. No es atarse a una tecnología. Como el área de desarrollo también de Rayman. Junto con el área de infraestructura. Se pusieron de acuerdo y pudieron sacar adelante una solución open source. Que ya está habilitada en el marketplace de Azure. Para poder consumirla. La idea es que ustedes también tengan un poco. No solamente conozcan módul. Cómo funciona módul en Azure. Sino que también entiendan cómo se puede estructurar una solución. Y subirla al marketplace de Azure. Para que sus clientes o la comunidad también la pueda aprovechar. Aquí no es que estamos focalizados en sacar alguna ganancia. Sino en dejar un producto de calidad. Un producto que le sirva también a la comunidad. Uno después puede tomar la decisión que tenga que tomar. O la decisión necesaria para comercializar esto. O bien dejarlo libre. Muy bien. Somos también un reseller oficial. Por lo tanto eso nos brinda bastante facilidad en conocer. Cómo es esto de subir aplicaciones. O cómo es el funcionamiento de las suscripciones. En Azure y los servicios que se pueden desplegar. Y nos dedicamos directamente a transformar organizaciones. Con la implementación de tecnologías. De la nube. De M365. O sea de Office 365. Y de Azure. Bien. Eso es un poco de presentación de ReadyMine. Bueno. Tenemos más de 10 años en el mercado. Tenemos operaciones consolidadas en México. En Argentina. En Estados Unidos. En Chile. En España. También en Costa Rica. Y en París y Centroamérica. Bueno. Como decíamos. Transformamos organizaciones. Adoptando tecnologías de la nube Microsoft. Estamos constantemente certificándonos. Eso nos hace también. Estar. Estar bastante. Al. Al. Tanto. Y. En sync. Con los últimos. Los últimos releases de servicios de Microsoft. Las tendencias. Y también las nuevas arquitecturas. Que se puedan utilizar. Eso sí. Nos pone en una posición. Como partner privilegiada. Porque podemos acercarles a nuestros. A nuestros clientes. Y a nuestros colaboradores. Lo último. En este tipo de tecnologías. Como también. Poder. Hacerlos partícipes. De distintos programas. Que. Donde. Tanto ReadyMine. Como Microsoft. Puedan invertir. En ustedes. Para. Hacer algo diferente. O para. Hacer. Marcar una diferencia. Aquí. Ya saltando al tema. Y ya. Dejando de lado. Un poco. Las presentaciones. Si queremos contarles. Sobre Moodle. Bien. Moodle. Es. Una plataforma. O es. La solución. Que. Que. Es. La más popular. En todo el mercado. Bien. Es una plataforma. De aprendizaje. Que es popular. Justamente. Por un. El principal feature. Es. Offers. Uno lo puede bajar. Forma gratuita. Y comenzar a trabajar. Rápidamente. Y. La verdad. Que los números. Que tienen. Son increíbles. Los invito a entrar a su página. A. Modul. O. RG. Porque. La verdad. Es increíble. Ellos contabilizan. Estos sites. Por ejemplo. El tema de los sites. Que. Esto. La verdad. Que. Lo fui revisando. En estos días. Que pasaban. Y fue creciendo. Miren. La cantidad de cursos. O sea. Para que. Entiendan. Es una. Una plataforma. De aprendizaje. Lo que nos permite. Es la posibilidad. Y tan en boga. Que estuvo. Durante la pandemia. Poder. Aprendar una plataforma. Donde. Los usuarios. Tienen distintos roles. Y se. Y se les puede dar. Un servicio. Justamente. De. Poder. Subir cursos. Subir capacitaciones. Realizar exámenes. Realizar. En clases. Online. Poder compartir material. Poder subir. Y armar cursos. Como un ROMA. Un PAD. De aprendizaje. Y poder tener control. Sobre. Sobre. Sobre ellos. Tanto. Educadores. Como profesores. Académicos. Como administradores. ¿No? Distintas personas. Que pueden ser. Muchas veces. También lo son. Tanto los profesores. Son los mismos administradores. Del ambiente. Y estudiantes. Por supuesto. Esto sirve. Para. No. 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 No se lo imaginen. Solamente. Para una escuela. Como ya han pasado. Con un bachiller. Que vamos. Eso va a ser un caso. Un caso que vamos a comentar. Y vamos a repasar. Sobre esa arquitectura. Un colegio de bachilleros. Sino también para. Ambientes privados. También les vamos a contar. Sobre distintos clientes. Que nosotros tenemos. En el sector privado. Donde. Lo que brindan. Es. Un servicio de capacitación. Piensen. Como por ejemplo. Cuando entran a una. A una empresa. Que si tiene un mercado. Una ruta de aprendizaje. O tiene cursos. Que son. Mandatorios. Son obligatorios. Que los tomemos. Bueno. Se puede brindar. Una. Una plataforma. De fácil accesibilidad. Segura. Robusta. Autoescalable. En varios casos. Según la arquitectura. Donde se puedan tomar estos cursos. Y se puedan brindar. Este tipo de servicios. Lo que es impresionante. También. Los posteos. En los foros. La cantidad de usuarios. 291. Los 291 millones de usuarios. Está presente. En 240 países. Realmente. También los invito. A revisar. Las estadísticas. De módulos. Porque si. Si. La verdad que. Lo deja. Uno atónito. Un poco. Sin palabras. Y después. También. Bastante orgulloso. De poder. Formar parte. De una comunidad. Tan grande. Que se mantenga. Se mantenga. Colaborativa. Y se mantenga. Se mantenga. En buena forma. Y que se adapte. Principalmente. Como se adaptó. A la pandemia. Y no hizo. Ningún movimiento raro. Ni con suscripciones. Ni amagó. A empezar a cobrar. Ni mucho menos. Para que vean. El tema de los países. También. Están 240 países. Principalmente. Estados Unidos. Pero no. No. No es un limitante. El tema del idioma. No es un limitante. Hay plugins. En la comunidad. Para que se puedan ajustar. Absolutamente. Muchas cosas. Que quieran hacer. Eso es otro de los puntos. Que vamos a tocar. Bien. Aquí también tenía. Un poco preparada. El tema de los. De las estadísticas. Justo ahí. Me está haciendo un refresh. Y bueno. Para comentarles. Si bien en Estados Unidos. Ahí se lo marca. Con mucha presencia. El país que más. Más. Sitios registrados. Tiene es España. Soy de Estados Unidos. Luego Alemania. México. Está en cuarto lugar. Brasil lo sigue. Y después India. La verdad que eso. Eso. Nos da una mixtura. Y bastantes países. Hasta que. De idiomas distintos. Y de sistemas educativos distintos. Y también sectores privados. Muy distintos. Cual esto nos da una perspectiva. De que sí. Sí. Realmente funciona. A muchos niveles. Es tan increíble. Así que la solución. Que nosotros. Paquetizamos. Jardinizamos. O trabajamos. Y tratamos. Tratamos de automatizarlo. Al máximo. Para que nuestros usuarios. Puedan. Fácilmente aprovisionarse. De este. De este sitio. Que ya vamos a pasar. A ese punto. No se preocupen. La verdad que también. Nosotros. Tuvimos bajada. Aunque no lo crean. Sri Lanka. Es algo que. No lo creíamos posible. Pero bueno. Si vemos que. En India. Tienen un buen uso. Entonces. ¿Por qué no? Ahí. Chicos. Yo no sé. Si estoy muy atento. No sé. Si hay alguna pregunta. Todavía. Ninguna. No te preocupes. Ahorita. Todavía no tenemos preguntas. Si hay alguna. Por favor. Interrúmpame. Sin problema. Como les decía. Módul. Es esta plataforma. De aprendizaje. Que se adapta. Se adapta a los usuarios. Se adapta al tamaño. Al segmento. Y a la industria. Tanto es. En B Corporate. Como en Enterprise. Hay distintas funcionalidades. Nosotros. ¿Qué es lo que hacemos. Como proveedor de servicios. Aparte de montar. Una imagen. Ya trabajada. Una imagen lista. Para usar. Con ciertos parámetros. En el Marketplace de Azure. Donde. Un usuario. Lo único que tiene que hacer. Es registrarse. Y luego. Hacer el paso a paso. De implementación. Que eso también es parte de la demo. No se preocupen. Que lo vamos a ver. También contamos con soluciones. A esta escala de Corporate. O de Enterprise. Bien. Donde sí. Se tiene que dar acceso. A tal vez. Más de 30.000 usuarios. Como universidades privadas. O públicas. O colegios bachilleres. Donde se tiene que dar acceso. Por ejemplo. En la pandemia. A 20.000 usuarios. Tenemos. Tenemos. Esas capacidades. Tenemos esas. Tuvimos esas ideas. Y. Básicamente. Aquí también vamos a hablar. De las arquitecturas de referencia. Para que empecemos a darle un poco de forma. A este portal. De módulo. Que. Si les parece bien. Ahí. Lalo. Vos tenés el link. Para que podamos acceder. Y les muestro también. Ya de entrada. Como. Como se ve. Y después podemos ir paso a paso. Así también les doy algo gráfico. Si no. Bueno. Si. Si no. Pásamelo. Pásamelo por correo. Y ahí. Ahí lo voy. El acceso. Y después. Después. Accedemos. Muy bien. Entonces. Aquí ya hemos comentado. Que es módulo. Por supuesto. En la demo. También lo van a poder. Lo van a poder. Van a tener este apoyo visual. Un poco más. Pero. Como le decíamos. Es un portal. Un portal. De. De. Aprendizaje. Donde podemos tener. Distintos. Una administración. De distintos usuarios. Usuarios con roles. Que tengan. De administración. Que tengan. De educadores. Y también de alumnos. Bien. En esta plataforma. Uno marca. Bien. Quién es quién. Y de esa forma. De esa forma. Puedo empezar a trabajar. Muy bien. Déjenme contarles un poco. Lo que nos pasó. Con. 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 Como. Se imaginarán. El tema de. La. Provisión. De la presidencialidad. En. En. Escuelas. Afectó. Bueno. Afectó a todo el mundo. No solamente el tema de las escuelas. Pero bueno. Justamente. Covaex. Traía este problema. Que. En. Muy poco tiempo. La. La. Institución. Tenía que. Dar. De una forma. Segura. Escalable. Con alta disponibilidad. A. Veinticinco mil alumnos. Veinticinco mil alumnos. Y más de dos mil profesores y académicos. Y estafa administrativa. En esto. Teniendo el contacto. O sea. Teniendo. Teniendo el contenido. Ya formado. Que estaba a cargo de contenido. Estaba. Está. Está a cargo siempre. Casi siempre. De los. De los educadores. Necesitaban. Rápidamente. Aprovisionarse. De una. De una. De esta solución. En la nube. Para poder contar con. Con todos estos beneficios. Bien. Esos contaban. Solamente con módulo. En la versión on-prem. Que estaba. Bastante desactualizada. Y no respondía. A las necesidades. Que estaban buscando. Tuvimos la suerte. De llegar a ellos. Y poder proponerles. Una solución. En módulo. Que esté basado. En infraestructura. Como servicio. Y plataforma. Como servicio. Integrado. A. Office 365. Así podían mantener. El single sign on. ¿No? Podían mantener. Mantener. Esta modalidad. De contar con. Con una. Con una autentificación. Única. Y no tener que seguir. Generando. Generando usuarios. O bases de datos. Entonces. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? ¿Qué es lo que nosotros le propusimos? Es. Bajar la imagen. De módulo. Bien. Por supuesto. Utilizar esta imagen. Que uno puede bajar. Desde el portal. Desde la página de módulo. Desde módulo.org. Uno puede entrar. Bajar su imagen. Y poder empezar a trabajar con ello. Nosotros lo que hicimos es. Bajamos la imagen. La trabajamos un poco. Porque también contamos con. Ya. Por ejemplo. Aquí el bueno de Eduardo. Y bueno. El equipo general de desarrollo de Rayman. Cuenta con experiencia en módulo. Y por lo tanto. Conocemos las buenas prácticas. Que esta información. De todas formas. También está en su página. ¿No? Está en los foros. La verdad que mucho de nuestro. De nuestro trabajo. Y capacitación. Y la experiencia que hemos ganado. Fue justamente por visitar. Distintos foros. Donde íbamos aprendiendo. Íbamos aprendiendo la experiencia de otros. Y también consultando. En distintas modalidades. Por ejemplo. Algunas ideas locas que tuvimos. Para poder hacer despliegues. Con otro tipo de servicios. Ya vamos a pasar a esas arquitecturas. Y les voy a comentar. La verdad que la comunidad fue increíblemente. Colaborativa. Nos ayudó todo el tiempo. La verdad que respondían. Respondían. De un día para el otro. Y con muy buena intención. Por eso también es que nosotros aquí. Queremos empezar a devolver eso. Esos favores a la comunidad. Incentivarlos a ustedes también. A poder utilizar este servicio. En caso de que tengan la necesidad. O que quieran empezar a conocer. Volviendo un poco al tema de la necesidad. Lo que nosotros le propusimos. O la descripción de la solución que le dimos. Es justamente esto. Bajar la imagen de módulo. Instalarla en una máquina virtual. En Azure. Que sea en un Ubuntu. También para mantenernos. Mantenernos todo en open source. Y por supuesto. Una base de datos MySQL. En modo PAS. Estas bases de datos MySQL. Que están disponibles en Azure. Ya hace un tiempo. Siguen sumando servicios. Y siguen sumando funcionalidades. Entonces uno paga. Por supuesto. Estos servicios. Si los cobra Microsoft. No el tema del cómputo. Para la máquina virtual. El tema del storage. El tema de las bases de datos. Ahora le vamos también a dar. Un poco de detalle de esos productos. Pero si no. No estamos pagando por el software. Por la imagen de Ubuntu. Por también el uso de módulo. O por el licenciamiento de MySQL. El que tampoco nos cobra. Bien. Y si nos dan funcionalidades. Por ejemplo. El mismo de SQL. O con ciertas configuraciones. Nosotros lo llamamos jardinización. En las máquinas virtuales. Que van. Esto también van. Esta jardinización. Estas. Estas configuraciones. Responden a las buenas prácticas. No es que nosotros estamos. Tenemos la receta de Coca-Cola. Si responden a las buenas prácticas. Entonces hacemos. Este conjunto de servicios. En alta disponibilidad. Con residencia de datos. Manteniendo una cultura open source. Y por supuesto. Optimizando todos los costos. Y servicios. Aquí hay una pregunta de Alberto. Que nos dice. ¿Todo el stack es predeterminado? ¿O se fue definiendo? Bien. Acá lo que. Es una buena pregunta. Contamos con. Contamos con varios. Con varias funcionalidades. Por lo tanto. El stack. Se puede ir renovando. Aquí lo que buscamos también es. Es. Sin mostrarles las cosas que. Que nos funcionaron bien. Como también otras que son. Más arquitecturas modelo. Arquitecturas tipo. Que tal vez no fueron desarrolladas. Por completo en un proyecto. Pero si sabemos que funcionan. Y que se pueden probar. Por lo tanto. El stack tecnológico. Si tenemos algo. Tenemos definido. Para. Ambientes productivos. Después también tenemos. Otro. Para. Otro. 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 De stack tecnológico. Para. Para ambientes que no sean productivos. O que sean de prueba. Muchas gracias por la pregunta. Bueno. ¿Cuáles fueron los beneficios? Los beneficios directos. Para otorgar. La. En. Muy poco tiempo. La plataforma. Con acceso seguro. A los alumnos. Profesores y académicos. Por supuesto que esta. Plataforma. Sea autoescalable. Y fácil. De usar. Para dictar clases. Armar cursos. administrarlo, llevarlo de aquí la verdad que también hacer un mantenimiento por supuesto cuando estamos hablando de 25.000 USUA alumnos con una concurrencia del 60% estamos hablando de bastantes si tenemos que tener también en cuenta servicios de Azure Backup de CR Covery para mantener los SLA al máximo ahí si por supuesto y para ser completamente honesto y contar todo el abanico de la experiencia por supuesto sumamos servicios por ejemplo de alta disponibilidad tener CR Covery ahora vamos a tocar qué significan estos servicios si van a traer costos pero también van a traer beneficios y le van a traer seguridad en sus ambientes ¿Cuánto tiempo se puede despegar una instancia de módulo? Esa es una muy buena pregunta y justamente aquí tenemos la respuesta a este nivel la verdad que para responder esa pregunta hay varias respuestas porque dependiendo qué tipo de módulo necesitas dependiendo qué cantidad de usuarios y qué concurrencia de usuarios requieren también es muy importante determinar ciertos factores si nosotros damos un servicio que está marcado en un horario comercial o si bien damos un servicio tipo universidad o tipo sectores de educación primaria no bueno primaria no de secundaria o universitario terciario a donde los usuarios tienen horarios raros para entrar o no tan estipulados por un horario comercial ¿A qué va este punto? Es a entender cómo va a ser el consumo de estos servicios para entrar ya de lleno a la arquitectura y nos vamos a poner un poquito más técnicos es lo que les comentábamos montamos una máquina virtual Ubuntu donde hacemos el despliegue de la imagen y la configuración de las buenas prácticas junto con la base de datos MySQL en PAS esta base de datos es en plataforma como servicio eso que quiere decir que no vamos a tener que administrar por completo la base de datos como si la tuviéramos en un servidor Microsoft en las versiones PAS de plataforma como servicio nos traen servicios integrados que ya nosotros estamos pagando por el costo total del servicio por ejemplo alta disponibilidad la réplica la réplica la réplica y el backup nos asegura el servicio de MySQL database en Azure en modo PAS como les digo nos da ya con el aprovisionamiento nos da un 99,9 del SLA junto con esta base de datos y la máquina virtual vamos a poder mantener este SLA siempre y cuando nosotros tengamos servicios configurados servicios de Azure Backup y de Azure Site Recovery en la máquina virtual Azure Backup nos va a ayudar con el backup diario tanto del sistema operativo como las bases de datos o los discos que tengamos en la máquina virtual recordemos que MySQL queda aparte porque ya tiene su propio servicio de backup que se administra todo desde el portal ambos servicios se administran desde el portal ahí también vamos a hacer un paseo por el portal así que lo vamos a poder graficar mejor y el servicio de Azure es el servicio de DRP que tenemos en nube el servicio de Azure Site Recovery una de las funcionalidades porque tiene varias una de las funcionalidades que tiene es poder hacer un DRP de nube en nube por lo tanto nosotros cuando levantemos una máquina virtual cuando levantemos una base de datos vamos y también otros servicios como Application Get Voice vamos a tener que elegir una región en Azure esta región va a ser la que nosotros sabemos que los datacenters de esa región van a estar operando estos servicios y brindándonos servicios como hacemos para empujar este SLA y tener esta alta disponibilidad para tener esta continuidad de negocio justamente una de esas prácticas es levantar el servicio de Azure Site Recovery que lo que hace es montar una réplica una réplica de la data de la máquina virtual y montarla en otra región pero no estamos montando una máquina virtual y nosotros tampoco estaríamos pagando por una máquina virtual adicional sino que vamos a estar pagando por el servicio propio de Azure Site Recovery que por un costo promedio de una máquina por servicio es de unos entre 23 y 25 dólares al mes para esta réplica y lo que nos va a hacer es automatizar en caso de que caiga o que nosotros queramos hacer un failover a la región alternativa lo que va a hacer es montar la réplica de esta máquina por supuesto vamos a tener algunas variaciones con el tema de las IP públicas porque esas si van a cambiar pero si nosotros tenemos este servicio montado en un DNS lo único que tenemos que hacer es el redireccionamiento y ponerle por supuesto el RPO que nosotros querramos entonces vamos a poder montar esa política de seguridad y poder estar completamente seguros queremos que sea cada un minuto lo podemos hacer queremos que sea cada cinco días perfecto va a ser una réplica inicial y luego todos van a ser delta entonces uno no va a estar pagando como los RP tradicionales una máquina alternativa sino que va a estar pagando el storage que generamos en esta máquina y que lo mandamos a la otra región las cuentas de almacenamiento siempre son necesarias porque la verdad que es muy fácil compartir información y también guardar los logs de las máquinas virtuales de esta forma lo que hacemos es mantener la máquina optimizada y todos los que sean logs y datas poder mandarlo del sistema operativo y otras métricas poder mandarlo a la cuenta de almacenamiento y de esa forma mantener la máquina no que se vaya acumulando sino mantenerla en mejor forma el servicio de monitor por supuesto que nos va a dar todas las métricas tanto de las bases de datos como de la máquina virtual y que podamos recibir armar alertas crear grupos de alertas para que nos mande en caso de que tengamos picos de consumo o que pongamos las alertas que nosotros querramos tanto de consumo de recursos como también de presupuesto vamos a poder armar armar ese tipo de alertas y mantenerlos informados o bien también armar dashboards para que podamos entrar al portal y poder monitorear nuestros servicios para responder la pregunta que había que dije que la iba a responder esta esta que aún no terminé la explicación de esta arquitectura pero tardamos unas 38 horas en no solamente diseñarlo sino que también aprovisionarlo el aprovisionamiento siempre es bastante más rápido siempre y cuando tengamos acceso y todos los permisos requeridos pero bueno volviendo un poco a la arquitectura aquí vamos a poder mostrarle dos opciones que hemos hecho tanto para consumo de usuarios externos como consumo de usuarios internos los usuarios internos que ya vamos a poder establecer esta conexión a través de una VPN lo que hacemos es crear el servicio de VPN en Azure que se conecta al data center o al punto que ustedes quieran es una VPN site to site donde uno genera su espacio de direcciones en la nube y se conecta a su data center on-prem de esta forma si uno quiere siempre y cuando también no es que tenemos que publicar todo nuestro segmento o tenemos que publicar todo nuestro data center en la nube sino solamente tenemos que publicar o promocionar el segmento que nosotros querramos ver de on-prem a la nube y de nube a on-prem de esta forma ya van a contar con este servicio establecido van a contar con una extensión de su data center o su mente local en la nube y de esa forma sus usuarios se van a poder ingresar de forma privada o bien como les decíamos si queremos tenemos usuarios externos que accedan a través de internet una de nuestras modalidades y recomendaciones es utilizar este servicio que se llama Application Gateway que trae una modalidad que es un Web Application Firewall o WAF este Application Gateway la verdad que es un servicio muy útil es un servicio PAS también es un servicio que está en un buen porcentaje administrado por Microsoft esto no quiere decir que Microsoft tenga permisos o tenga injerencia o tenga control sobre este servicio sino que quiere decir que el tema de disponibilidad el tema de escalabilidad el tema también de administración lo tiene la responsabilidad la tiene Microsoft entonces nosotros vamos a estar ganando un Appliance un Firewall de Appliance Virtual el cual Microsoft puede estar haciendo updates y dependiendo del tipo de versión uno va a poder contar con distintas reglas por supuesto es un Firewall de capa 7 donde uno puede configurar reglas de accesibilidad crear distintos listeners para que se puedan enrutar los accesos y tener mayor control se va a contar con un IP pública que nos va a funcionar de front y en esta Application Gateway lo que vamos a hacer es primero vamos a tener una IP pública con un DNS que nos sirva de front y en el back vamos a montar a la máquina virtual entonces de esa forma vamos a ganar una capa súper importante de seguridad varias capas de seguridad con una fácil administración y no vamos a tener que estar administrando o haciendo mantenimientos de ningún tipo de servidor por ejemplo un servidor donde tengamos nuestro Firewall como les decía tiene distintas políticas en dos versiones tenemos el WAF y el WAF versión 2 la diferencia que tienen es un poco más fácil administrar quién entra y quién tiene acceso y qué reglas ponerle a cada uno por supuesto en esta Application Gateway vamos a tener la oportunidad de subir los certificados vamos a tener en realidad no solamente vamos a tener la oportunidad sino que vamos a estar obligados en realidad a subir los certificados ya que es parte de las buenas prácticas de configuración pero como les digo es muy útil porque uno puede ponerle reglas para que escale automáticamente y se generen distintas instancias y de esa forma que no tengamos latencia o que no tengamos problemas para la accesibilidad siempre y cuando no tengamos un control seguro de cuánta gente va a entrar a consumir este servicio por lo tanto estamos preparados para distintos picos toda esta solución como les digo también aquí vemos los iconos de Office 365 y Azure Active Directory a la solución de módulo se la puede enterar fácilmente Azure Active Directory y poder ganar esta accesibilidad y estos servicios de single sign-on por lo tanto si ahí ahora nosotros les decimos fácilmente fue un desafío también en el momento que nosotros empezamos a trabajar con estas soluciones justamente tal vez no estaba del todo desarrollado tal vez no estaba esta necesidad de single sign-on sino que se fue generando como les digo la verdad que la comunidad de ahí aportó mucho bien para ir tal vez un poquito más sobre cómo fue el proyecto después aquí ven algunos que son otros que son Virtual Network NSG RG no quiero dejarlos de lado RG significa Resource Group bien ese grupo de recursos es la unidad lógica donde nosotros vamos a desplegar todos los servicios bien imagínense un contenedor que tenga todos estos servicios eso es parte de cómo se trabaja en Azure y el NSG es el Network Security Group el Network Security Group lo que nos brinda es la seguridad en los puertos de qué puertos están abiertos y qué puertos están denegados en una red virtual donde vamos a tener una máquina virtual donde tenemos la máquina virtual donde tiene que vivir sí o sí esta máquina virtual nosotros le podemos poner esas reglas y también que nos ayuden a la seguridad y luego el servicio de bastión el servicio de bastión lo que nos ofrece es enmascarar las IPs públicas para seguir robusteciendo la seguridad y que si bien por diseño sí es recomendable tener estas IPs públicas lo que nos ayuda bastión es poder cerrar los puertos conocidos a los ataques por ejemplo el de RDP o el SSH para poder encapsular esto robustecer la seguridad y que los administradores que tengan que entrar por Azure puedan entrar de una forma segura y no dejen puertos abiertos para que estemos propensos a ataques muy bien entonces sigamos un poco adelante aquí hay otra arquitectura posible de módulo en Azure aquí tenemos un par de referencias no sé si hay alguna ah bueno ahí pueden hacer las preguntas en el Q&A así que eso perdón que te interrumpa hay alguien que ha levantado la mano Rafael Ángulo entonces bueno el espacio está abierto para quien quiere alzar la mano ah ya la bajó abrele el micro entonces nada más ahí perdón la interrupción pero pues cualquiera que quiera hacer como la pregunta más puntual le podemos abrir el micro para que lo pueda hacer ahorita quien ya la tenía la bajó pero entonces adelante bueno muy bien aquí les presentamos una arquitectura posible tipo siéndoles completamente honestos no llegamos a implementarla la verdad que bueno también por distintas razones no pudimos seguir con este proyecto pero si lo que estuvimos buscando y probando era poder contar con una una arquitectura súper robusta eran más de 35.000 usuarios con un 70% de concurrencia con una una capacidad de storage increíble la verdad que se generaban muchísimos contenidos en una universidad privada y lo que habíamos propuesto era utilizar crear una imagen de jardinizar de nuevo una imagen de module pero en este caso ponerlo en un scale set de Azure el servicio de scale set de Azure imagínenselo como un servicio de máquinas virtuales donde uno con ciertos parámetros ciertas reglas puede hacer que estas imágenes se escalen de forma automática o vuelvan a su estado normal según la concurrencia según el uso y según ciertas reglas que nosotros les pongamos ¿Por qué hemos utilizado el tema de la scale set? porque una de las problemáticas que nos trajo el cliente en ese momento fue no sabemos o no tenemos un control de cuándo los usuarios van cuando los alumnos van a empezar a tomar por ejemplo tenían típico de ser humano de postregar muchas tareas y cuando tenían que entregar unos proyectos tenían que entregar la plataforma tenía más uso la noche anterior que en todo el resto del mes eso está bien eso es típico no es que estamos juzgando eso yo también suelo postregar tareas pero para lo que nosotros queríamos solucionar con el tema del scale set es decir bueno ok nosotros lo que te vamos a dar es una imagen preparada que se pueda escalar de forma automática según ciertos parámetros los parámetros que habíamos llegado estaban en base a estos 35.000 usuarios con un 60% de concurrencia que es una concurrencia bastante elevada y de esta forma poder mantener el servicio y poder mantenerlo online todo el tiempo nos trajo otro problema que es el tema del file system entonces de esta forma empezamos también a indagar y investigar y vimos que el cluster nos podía hacer una opción crear un cluster del cluster por supuesto también open source tal vez sin soporte en ese momento pero sí open source para el file system y poder atarlo a una cuenta de almacenamiento para poder hacer un workaround sobre costos elevados de storage porque esto era uno de los temas también muy importantes es decir ok tengo mucho contenido se maneja muchísimo contenido se maneja contenido no solamente en ppt's pdf sino también en videos en videos que dan capacitaciones por lo tanto necesitábamos necesitábamos ese storage para mantener la solución accesible o por lo menos un poco más accesible en cuanto a costos y por supuesto MySQL manteniéndolo como ya lo conversamos antes en su nuevo paso con todos los beneficios de la alta disponibilidad de la redundancia del SLA del 99,9 y bueno justamente usar esta base de datos para para el user management muy bien siguiendo Pablo no sé si tenés algún comentario acá en esta del scale set por supuesto ahí también perdón para el tema de la accesibilidad de contar con una VPN de site to site para poder tener acceso privado acceso interno o bien tener aquí si nos quedó mal el nombre pero si es el icono de la application gateway para poder tener un acceso seguro y controlado desde internet por supuesto integrado a Azure Active Directory para el tema de single sign on y por último lo que tenía para comentarles de esto que este tipo de arquitectura no se asusten por lo que voy a decir si es de las más caras este tipo de arquitectura tiene un costo aproximado de 4 mil dólares al mes en servicios de Azure el costo es puramente de servicios en Azure o sea la factura que Microsoft te va a mandar a fin de mes ahí si Pablo no sé si tenés algún comentario si no puedo seguir con no 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 adelante 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 bien otra de las arquitecturas posibles en Azure bueno es justamente esta que comentamos entonces ahí para repasarla es una arquitectura que nos va a permitir unos darle servicio a más de 20 mil usuarios con un 60% de concurrencia en alta disponibilidad vamos a contar con servicios de monitoreo para todo el ambiente es una mezcla esta arquitectura es una mezcla de infraestructura con servicios con plataforma como servicio aquí lo vemos lo vemos con la máquina virtual que representa el IaaS y Application Gateway MySQL Site Recovery Azure Backup cuenta de almacenamiento y monitor y también la VPN como plataforma como servicio el ACR a otra región es justamente el Azure Site Recovery eso significa sus siglas en inglés es este que es el servicio del DRP de nueva nube a otra región es el servicio de Azure Backup y teniendo una conexión híbrida esta arquitectura tiene un costo de aproximadamente 2.000 dólares ¿Cuántos usuarios pueden ahí hay una pregunta ¿Cuántos usuarios pueden atender con esta arquitectura de 4.000? Bien aquí la pusimos la de 4.000 podemos atender a más de 35.000 usuarios con una concurrencia del 70% imagínense esto por supuesto esta plataforma esta plataforma va a estar online pero imagínense que nos dicen bueno nosotros tenemos 35.000 alumnos tenemos 35.000 empleados nunca de esos todos esos empleados o alumnos se van a conectar simultáneamente al mismo tiempo pero si uno tiene que estar preparado para el tema de la concurrencia que es muy importante a la hora no solamente de hacer las estimaciones para que no sea una sorpresa la factura a fin de mes sino también para que nosotros podamos tener un ambiente controlado que no se caiga y que lo mantengamos bien muy bien avancemos entonces para no volver ya habíamos dicho estábamos en esta de 20.000 usuarios que es la de caso de éxito que tuvimos con el colegio el colegio de bachilleros del estado de Jalisco que tiene un costo de 2.000 2.000 dólares al mes para más de 20.000 usuarios después una más otra más posible que la verdad que esta también fue una pena que no lo pudimos que no lo pudimos que no lo pudimos desplegar esta nos gustó mucho porque es la simplificamos y aquí si es una 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 arquitectura 100% paz ¿no? ¿qué es lo que buscamos con 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 servicio delegar no delegar responsabilidades y delegar servicios pero aquí no lo veamos no lo veamos como como con un tono paranoico poder por así decirlo decir no le estoy dando acceso a le estoy dando acceso a mi información le estoy dando acceso a no sé quién eso ya no pasa eso es un mito creo que tampoco voy a gastar mucho tiempo en esto porque si es una conversación que tal vez se daba hace unos años pero me imagino que ya todos todos tienen esa seguridad de que si nosotros mantenemos lo mantenemos seguro y le ponemos todas las todas las buenas prácticas que nos aplica que nos cuenta el negocio los fabricantes y los colaboradores no tengan no tengan miedo que nadie le va a robar su información lo que aquí buscamos es optimizar no solamente hacerle la vida más fácil a los administradores de los ambientes o a los administradores de Smogul sino también a a a a nuestro bolsillo ¿por qué? porque esto significa que vamos a estar menos tiempo administrando con menos tiempo no vamos a tener que hacer parcheos de seguridad no vamos a tener que hacer updates de firmware no vamos a tener que hacer tareas tareas recurrentes o tareas de mantenimiento a los cuales estamos acostumbrados lo vamos a dejar para Microsoft vamos a tener asegurado el tema de de la disponibilidad muchos de los servicios vamos a contar con una SLA de 99,9 que va a llevar muy poco tiempo en configurarlo y por supuesto todos todos los beneficios de PAS como decía de la disponibilidad de los updates de la administración de lo fácil que es hacer un release y lo fácil que es justamente también tener una estrategia para nuevos releases sin interrupción del negocio y por supuesto los precios a comparación de las otras estamos esta arquitectura ahí ya para entrar un poquito más en lo técnico y seguir así seguir un poco la dinámica que estábamos teniendo es una arquitectura que soportan hasta bueno más de 2.000 usuarios con un 50% de concurrencia que es un buen buen número buen procedaje de concurrencia como le decíamos todo basado en plataforma como servicio ACR a otra región esto ya es parte de los servicios integrados que vamos a tener también en cada uno vamos a contar con backup parte del servicio integrado de PAS y la conexión híbrida que se va a poder hacer también servicio integrado de PAS entonces lo que vamos a plantear es un app service que aloja web apps que esté conectado a una base de datos que nos sirva del file system y por supuesto una base de datos Pogres o MySQL en DB aquí también queríamos cambiarle un poco de Pogres porque estamos mucho con MySQL pero uno va a poder contar con los distintos sabores que tenemos en Azure tanto para MySQL como MariaDB como MongoDB como Pogres SQLDB no sé si me estaba faltando alguna contamos con con sabores de base de datos transaccionales y no transaccionales tanto en los sistemas tradicionales en los ambientes tradicionales bajo servidores como en plataformas como servicios entonces aquí vamos a mantener el open source vamos a contar con un web app que ustedes imagínenselo como un slot que nosotros utilizamos utilizamos el IIS utilizamos el Linux el Microsoft para subir nuestros aplicativos y poder contar con un repositorio y otras funcionalidades más aquí sí seguramente Pau tenga algunos comentarios o pueda comentar un poco más de esos temas de despliegues y beneficios en los web apps pero y bueno como les decía es una cuenta de almacenamiento también que es uno de los servicios PAS y tanto que vemos accesibilidad a usuarios externos como internos y todo más o menos por un costo de 700 dólares al mes aproximadamente después uno esto es como una arquitectura de referencia también y que se puede iniciar se puede comenzar con esto y después ir agregando ir agregando funcionalidades ir cambiando servicios ir robusteciendo también la infraestructura y así seguir ganando estos beneficios entonces Pau ahí si si quieres sumar algo más con esto si gracias básicamente una de las de las bondades de utilizar ahí el tema de web app es que no vamos a tener una caja física vamos a a utilizar digamos que un espacio de cómputo en la nube esta es como la o fue la joya de la corona cuando empezó todo este tema de cloud en donde aprovisionaba sobre cierto runtime en este caso Azure nos ofrece este tipo de sabores como en el caso del motor que se requiere es PHP donde podríamos ahí desplegar todos los archivos y todo digamos todo el core de módulo obviamente tiene sus desventajas en cuestión del almacenamiento al no tener un storage físico o que no le podamos montar un disco pues también los temas de lectura le duelen mucho a a módulo y el escalamiento también puede tener ahí algunas ventajas y desventajas sin embargo para dos mil o sea alrededor de dos mil usuarios que pudiesen estar ahí bien almacenados con cincuenta por ciento de concurrencia esta podría ser una excelente opción hemos desplegado un par de ellos o sea también es que somos muy meticulosos con nuestros clientes o quienes vienen a nosotros buscando una solución porque a final de cuentas lo que propones pues es parte del core del core de negocio de otra empresa no también y si vienen a ti pues es porque te buscan con toda la confianza entonces siempre buscamos el ahorro pero también seguir todos los lineamientos hace un momento preguntaban si se había hecho una modificación a los módulos en realidad no hemos tenido todavía necesidad de hacer una modificación a los módulos porque basados en la documentación basado en digamos que en los alcances que ya tiene módulo y la experiencia que tenemos y también la tecnología y el runtime sobre el que corre sabemos que va a ir bien para este tipo de aplicaciones a lo que hemos llegado a modificar y que hemos tenido conversaciones con la gente de producto y quien está llevando a cabo el desarrollo son los plugins por ejemplo el plugin de integración con Teams tuvimos que ahí digamos levantar un incidente platicar con la gente más o menos decirle cómo nosotros lo habíamos resuelto a la gente de Teams porque para poderlo embeber en Teams habría que hacer ciertos maravales y la primera era quitar el header que no permitiera embeberlo en un iFrame ¿no? Teams por si no lo conocen o no saben cómo funcionan las aplicaciones internas en realidad es un motor web y es un iFrame en donde las va embebiendo entonces ahí platicando con ellos llegamos como a un acuerden donde iban a hacer un release para la mejora de este plugin también estuvimos ahí platicando muy de cerca con la gente de Microsoft que hace el plugin para el single sign-on en donde en un ratito les vamos a hablar y les voy a pasar algunas de las referencias que existen pero básicamente lo que lo que podemos ganar mucho en el app services es que no vamos a administrar una máquina virtual nos vamos a olvidar del sistema operativo del parchado pero también sabemos que las configuraciones y cómo montemos los discos es una de las fortalezas o bueno de donde más podemos aprovechar cómo se va a desenvolver y básicamente eso más adelante vamos a ver ahí toda la explicación que nos va a dar Eduardo pero nosotros lo que buscábamos era generar este despliegue de Moodle en la menor cantidad de clics porque al inicio de la pandemia había mucha mucha gente ya buscando y desde antes ya se había puesto de moda como todo ese tema de las aulas virtuales temas de LMS que había muchas personas aprendiéndolo pero ahora cómo lo llevo a la praxis y estaban buscando esperadamente también productos de open source y también hubo una desesperación muy rápida y yo creo que muchas personas de las que están acá ya se dieron cuenta de que la aplicación del Hello World o desplegar así tal cual un Moodle no te funciona si no tienes el sizing correcto si no tienes tan solo un hardening de la máquina virtual entonces ahí ya tienes dos perfiles vas a necesitar ya dos perfiles el perfil de la persona que va a administrar el sistema operativo y hacerle el hardening de mínimo o por lo menos pues tener como ese aprovisionamiento o esa separación de storage y posteriormente en donde despliegas tu aplicativo igual a lo mejor ya me empecé a meter en otros temas pero era también un poquito para poner en claro la diferencia entre el app service y que o bueno más bien como viene como esta contribución de nuestro lado en diferentes sentidos podemos vernos como en un sentido operacional o de usuario final aunque nosotros se lo proveamos a otros clientes pero también estamos haciendo estas instalaciones constantes también por la llegada que tenemos a Microsoft obviamente estamos trabajando en correos con las personas que se encargan de desarrollar los plugins todavía no hemos hecho un full request porque no ha habido necesidad o sea a final de cuentas nosotros teníamos una forma de darle la vuelta para desplegarlo en Teams y esto era una necesidad muy latente hace un par de años y obviamente cuando inició la pandemia antes de que se liberaran como esas actualizaciones ¿por qué? porque no sé si saben pero o sea los colegios o las instituciones educativas tienen acceso a un Office 365 gratis entonces Microsoft a las escuelas se los regala entonces ya por default ya los alumnos pueden utilizar Office 365 pueden utilizar Teams para las clases y quienes empezaban a adoptar Moodle pues tenían ya esta necesidad latente de que si lo querían agregar a un Teams pues topaban con pared y cada vez obviamente fue más evidente esa necesidad y también si ya estábamos manejando un single sign-on obviamente y ya tenías un Office 365 Office 365 tiene un Azure Active Directory o digamos todo tu Office 365 va a correr con un directorio activo y algo muy padre que tiene Azure Active Directory y digo no es porque esté yo del lado de Microsoft pero sinceramente es una de las cosas que más me gustan es que tiene el protocolo de OpenID Connect ¿no? entonces eso también se utiliza muy bien y se aprovecha muy bien en Moodle porque OpenID Connect es este protocolo abierto en donde tenemos autorización y autenticación ¿vale? entonces bueno aquí este no sé si Juan y si vas a continuar ahí con la con la sí sí ahí creo dale sí súper muchas gracias pero a ver antes teníamos una pregunta menciona la conexión híbrida que se refiere a bien ahí si quieren volvemos volvemos un pasito atrás antes voy a responder la pregunta de Rafael y después la tuya Pedro porque va a ser un poquito mejor así en el orden cuando decíamos híbrido bien ahí permítanme volver bien aquí vemos una conexión híbrida esto cuando se da una conexión híbrida la conexión híbrida se da teniendo primero un data center nuestro ambiente privado y lo que lo que hacemos es conectarlo a Azure nosotros cuando levantamos una suscripción de Azure y levantamos este tipo de arquitectura lo que hacemos es alojar esta máquina virtual en una red virtual también vamos a necesitar alojar el application gateway en una red virtual para poder que puedan tener principalmente un IP y poder gestionar esa accesibilidad bien vamos a tener la administración de la red en la nube entonces ahí eso que nos indica que vamos a tener si nosotros tenemos nuestro ambiente on-prem no nuestro ambiente local y tenemos y empezamos a montar una máquina virtual en Azure quiere decir que tenemos dos dos redes la on-prem y la y la y la cloud y la de Azure lo que vamos a hacer es conectar estos estos ambientes a través de una VPN VPN gateway es uno de los servicios que tiene que tiene por supuesto los costos que les comenté está incluido es un servicio donde nos permite crear dos tipos de VPN site-to-site por políticas por políticas o por perdón se me fue la palabra por rutas o políticas o bien también una point-to-site una VPN que sea de punto a sitio entonces de esa forma nosotros con la de punto a sitio configurando ciertos parámetros desde un premio de nuestra computadora podemos crear una VPN a establecer conexión y empezar a ver el segmento de red declarado el que tenemos en la nube de esa forma vamos a generar un ambiente híbrido el mejor tipo el mejor tipo para una arquitectura de móvil y por qué bien no sé si hay está escrito en piedra o no hay uno que digan el mejor tipo yo aquí te puedo dar mi recomendación es dependiendo de la necesidad que vos tengas por ejemplo si tenemos si tenemos un ambiente que tenemos una necesidad y tenemos nosotros un servicio tipo SAS que es no sé soy un profesor que da cursos de inglés y los doy de forma privada bien entonces empiezo a ir juntando empiezo a juntar mis alumnos y ya empiezo a tener 20 alumnos bien estos 20 alumnos tal vez están desparramados por toda Latinoamérica o bien están desparramados por todo México o distintos países lo que nosotros podemos darles es un acceso seguro con el application gateway le podemos dar un acceso seguro a través de una url por lo tanto ahí vamos a establecer un ambiente no solamente seguro sino de alta disponibilidad y balanceado bien por lo tanto es dependiendo de la necesidad que tengan si después por ejemplo nosotros somos también el mismo centro pero dictamos clases en nuestro bar o digamos tenemos un centro de estudiantes donde se tiene despegada un laboratorio o una clase con computadoras o con laptops lo podemos establecer de forma privada por supuesto la forma privada es que mejor seguridad es siempre reducir la superficie de ataque eso está más claro si ahí estamos abriendo una superficie de ataque teniendo un application gateway pero lo tenemos super encapsulado y lo tenemos asegurado no puedo poner las manos en el fuego que el día de mañana alguien genere una habilidad para poder pasar esto romper un firewall bien sea de Microsoft sea Amazon o lo que sea pero de todas formas si lo tenemos privado y no expuesto a internet siempre va a ser un beneficio el tema de la seguridad bien eso para responder la de Rafael bueno y la de la modificación viene ahí para responder la de Pedro si ahí ya me ofreía avanzamos porque tampoco me quiero llevar todo y acá se viene lo bueno aquí voy a ser bien breve así ya los dejo con la demo y la parte más entretenida de cómo entregar nosotros aquí lo que hicimos fue trabajar una imagen bien que fue lo que pensamos armemos una imagen que esté lista para usar rebuscamos la cantidad de clics o las tareas de provisionamiento para que cualquier persona que no tenga conocimientos técnicos lo pueda desplegar si bien es un poco no queremos no queremos sonar como ah bueno esto está para todos y demás ¿por qué? porque lo primero que se tiene que hacer para poder desplegar esta imagen es ingresar al portal ayu.com y contar con una suscripción lo cual eso ya sabemos que es un filtro pero para personas que sí de todas formas no son técnicas sino que tienen miedo a estas cosas sinceramente es bastante fácil luego también lo que estamos haciendo es aquí ayudando a los administradores si tal vez tienen un administrador un administrador que tiene varios clientes y justo entre sus clientes tiene sectores tiene colegios privados públicos tiene centros de educativo bachilleratos universidades lo que sea también en el ámbito privado como les comentaba estos ejemplos de que hay uno de nuestros clientes lo que se dedica es a dictar cursos de comportamientos en el área laboral entonces tener cursos donde uno tiene que tomar videos tiene que ver videos tiene que hacer pruebas o tiene que leer información y en base de esa información hacer pruebas muy bien también aquí lo vamos a estar ayudando a ellos para poder contar con estos ambientes bien rápido que lo tengan disponible todo el año que no cuenten con gaps de seguridad que lo puedan integrar tanto a Office 365 y como a distintas plataformas también por supuesto incluido Teams que es súper importante no lo mencioné mucho si por supuesto esta opción se puede integrar a Teams entonces lo que nosotros hicimos justamente es esta imagen perdón también voy a avanzar esta imagen jardinizada que está lista en el Azure Marketplace ahora vamos a hacer una demo lo que nosotros hicimos es justamente personalizar esta imagen subirla al portal de Microsoft para poder contar con un proceso semiágil lo más ágil posible y tuvimos que generar todos estos puntos tuvimos que generar documentación técnica hacer un pitch deck y un one page de la solución validar estas imágenes utilizando herramientas propias de Microsoft y esto fue más que nada y acá ya le doy pie a alguno de Eduardo que fue el encargado técnico para poder realizar esto que nos cuente un poco también cómo fue su experiencia en agarrar una imagen una imagen open source trabajar sobre también otra imagen open source y llevarla al marketplace de Azure para que pueda ser consumida por la comunidad de Azure así que ahí Edu ya te sí buenas tardes bien me llamo Eduardo y bueno tuvimos acá la la experiencia de qué hacer para llevar una solución al marketplace en este caso la solución y por la tendencia que vimos hace más de un año pues era esto de las aulas virtuales que comentaba Paulino entonces ahí nos surgió la idea de crear una solución que fuera lo más simple ya que el de desplegar para poder atender este este tipo de de solución de módulo entonces aquí lo que primero que tuvimos que considerar para crear la imagen de módulo oye primero qué sistema operativo elegir aquí bien pudimos elegir tanto Ubuntu un CentOS un Red Hat que son dos más populares en Azure sin embargo para poder llevarla al marketplace teníamos que que apegarnos a lo que recomendaba Microsoft en este caso en su documentación para marketplace nos ponían por ahí una tablita con los sistemas operativos compatibles más este la versión específica que se puede llevar al marketplace o sea no podemos de momento llevar por ejemplo un Ubuntu versión 21 ¿no? podemos llevar un 18.04 un 20 entonces esa es una de las primeras cosas que tuvimos que estar batallando porque primero y costumbre aquí de Microsoft que bueno constantemente están actualizando sus documentaciones una semana estábamos viendo que decía Ubuntu 20 ¿no? y a la siguiente semana que siempre ya no entonces siempre hay que estar al pendiente con qué versión de documentación estás viendo si está actualizado entonces en base a eso nos quedamos simplemente con la versión más estable que para nuestro caso decidimos elegir Ubuntu porque una fue de las primeras o es el primer sistema operativo que fue completamente sostenido y soportado por la nube ya de Microsoft ¿no? ya después de ahí siguieron lo que sería Red Hat entonces ¿no? pero bueno y otro de los puntos es que obviamente si comparamos comunidades pues la comunidad de Ubuntu yo creo que sigue siendo la de las más grandes entonces ahí tenemos la base en caso de que mientras hacemos estas configuraciones pues tenemos esa gigantesca comunidad para intentar perdón perdón Juan ¿estás mostrando pantalla o deberíamos estar viendo porque nos quedamos congelados con la presentación de Juan Arenas y Edu ¿tienes algo? no no ese es el slide que quedamos que íbamos a claro sí 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 en el momento ya les muestro para ver ahora ya pasamos no se preocupen ya pasamos a la demo ok pregunta por si debemos saber algo y estábamos viendo ok vale gracias y aquí estamos dando el testimonio bueno entonces nos quedamos con la de Ubuntu luego nuestra nuestra intención pues era esto crear esta máquina virtual que tuviera instalado módul para que un usuario final ya no tuviera que estar configurando todo aquello que requiere módul por lo que nos llevaba a nuestro siguiente paso que se necesita para poder tener módul funcional obviamente aquí pues y gracias pues a la comunidad y al soporte que tiene módul que realmente tiene sus posts están hay mucho que buscar ahí puedes encontrar cualquier cosa cualquier problema que tengas entonces partimos de requerimientos ¿no? y si algunos ya han usado módul o ya han instalado ya está de forma local pues lo primero es qué servidor vas a usar ¿no? obviamente si tú entras a módul o al soporte de módul el que recomiendan es Apache o Nginx entonces por la cantidad de usuarios y casos de éxito que tienen usando Apache pues nos fuimos por Apache simplemente ya averiguamos que la versión actual de Apache pues igual fuera compatible con la versión de módul que decidimos en este caso usar ¿no? que fue la 3.10 seguido pues investigar ¿no? o sea aparte de de esos requerimientos como servidor web ¿qué más necesita módul para para lograr funcionar? y ahí nos damos cuenta que pues necesita tanto de Apache una digo de PHP perdón PHP en este caso la versión más soportada sería la 7.4 con todos los módulos de PHP incluidos los módulos que te permiten conectarte a bases de datos este al el famoso módulo que se llama FPM y todos los módulos necesarios para que módul para los que lo han insado alguna vez módul llegas a un punto en donde él se utilice tienes que cumplir con toda esta lista de requerimientos ¿no? entonces eso era importante cumplir con todos esos requerimientos todos esos los encuentras en el sitio oficial de módul y seguido de eso pues lo que hicimos fue ya en el portal de Azure pues levantar una máquina virtual de Ubuntu con la versión correcta 1804 nos dependiendo de cómo creas tu máquina virtual si le vas a dar ahí que te deje conectarte a través de Bastión o a través de SSH entonces bueno yo que soy acostumbrado con el tema de SSH pues es mucho más práctico si te parece ahí sí si te dejo compartir por el tema del tiempo también ahí así ya puedes compartir y empezás y empezás ahí con el tema de la creación ¿te parece? perdón así sí sí porque sí nos queda si nos pongo un poquito el tiempo sí ok entonces mientras voy creando les sigo comentando aquí les voy a dar compartir ustedes me comentan si están viendo esto bien sí perfecto bueno lo que yo estaba comentando pues era los los pasos que tuvimos que pasar el camino que tuvimos que seguir para poder generar una máquina virtual para poder instalar módulo con todo lo necesario para después tomar esa imagen y poder este jardinizarla seguir la documentación de Microsoft y poder convertir esa imagen en un tipo de formato que ellos llaman eh VHD que es la imagen que realmente requiere el Marketplace en Microsoft eso es lo que bueno para llegar hasta ese punto para poder subir algo al Marketplace ah por aquí les puedo compartir un link por aquí lo tengo este menú se me puede pegar por aquí en el chat donde está el chat chat ahí pueden ver la documentación oficial y los y la guía sobre cómo poder ir generando esas imágenes obviamente aquí nos comentaba que esos de Microsoft acá de rato están ahí acopisando la documentación entonces hay que tener mucho cuidado y bueno vamos a crear ahorita la demo y cuando se esté creando porque crearon una máquina o cualquier recurso en Azure si toma un par de minutos y mientras se crea les continúo hablamos sobre cuál fue el proceso ya como tal para llegar hasta el Marketplace entonces lo que vamos a hacer ahorita es instalar la la imagen de Moodle que ofrece ReadyMind entonces aquí este es el portal de Azure y aquí lo que voy a hacer es crear un nuevo recurso aquí te da que pues una lista de los servicios más populares pero aquí lo que me interesa es crear una máquina virtual no aparece entonces vamos a buscarla virtual machine aquí está virtual machine le voy a dar crear y esta es la plantilla que hay que llenar para poder generar ese recurso entonces aquí le voy a decir yo que ya tengo un grupo de recursos previo le voy a poner aquí demo voy a elegir la región esta plantilla donde nos piden la información también es un paso que se debe de hacer para colocar tu imagen en el marketplace ellos te piden tanto la imagen ya final de tu sistema operativo más un template con todos los campos que va a requerir ya el usuario final cuando esté adquiriendo tu servicio eso también es algo que se debe de generar es lo que nosotros mencionamos en el slide como el template .json igual viene en la documentación y te dice cómo se genera qué hay que llenar aquí lo que voy a hacer ahorita es bueno aquí ya tenía la imagen pero quiero que la vayamos a buscar como se muestra la primera vez vamos a ver cuántos model hay en este caso nada más hay tres esta es la que ofrecemos model ready soportado por ready aquí más o menos nos da un estimado de cuánto cuesta el consumo en hora y aquí vamos a seleccionar en este caso la generación 1 entonces aquí tenemos nuestro módulo certificado por ready mind aquí nos piden cuál va a ser el tamaño que va a estar por debajo de tu máquina virtual esos recomendados por el editor de la imagen nosotros los recomendamos y se setearon en el momento de hacer la petición hacia Microsoft para que colocara nuestro modo eso los elegimos nosotros en base a pues todos nuestros casos de uso de éxito que hemos tenido son los tamaños más comunes que nos han solicitado los clientes tenemos máquinas de 2 cores con 4 gigas de 2 con 16 de 4 con 8 pero si tú gustas y según tu necesidad puedes elegir un tamaño más grande podemos ver todos los tamaños y empezar a seleccionar la familia o la cantidad de cores que crees necesaria para tu instalación de módulo yo en este caso voy a elegir esta de 4 y para este demo pues yo voy a no, vamos a conectarnos por contraseña esta cuenta de administrador es para que tú puedas entrar directamente a la máquina virtual a través de en este caso va a ser SSH entonces aquí voy a elegir que mi nombre de usuario sea Mientras pone esos datos le quería comentar el tema del tamaño aquí recuerden que son los sugeridos pero después uno puede elegir todos los tamaños que estén disponibles en la región que elijamos para hacer el deployment de los servicios en nuestro en el partner center que tenemos nosotros tenemos un portal con Microsoft donde podemos donde subimos toda esta información que estaba comentando Lalo y también podemos ver quienes lo consumen o sea no cliente final con el nombre sino qué es lo que consumen en máquinas virtuales y hay la verdad que hay bastante bastantes opciones que se eligieron los clientes y bastante raro o llamativo más que raro porque era como que tenemos máquinas o muy muy robustas o máquinas que estaban bajo las sugerencias que dábamos por lo tanto eso lo que quiero demostrar es que sí definitivamente ahí ustedes van a poder seguir o las recomendaciones o seguir su camino aquí con el tema de los discos ahí que es importante que mencionemos esto el tema de los discos acá si haces clic ahí nos va a dar bastantes opciones y siguen creciendo la opción del disco de estado sólido o disco de estado sólido premium están recomendados para el tema de manejo de bases de datos el tema por supuesto el HDD por supuesto va a ser más barato pero sí se recomienda para usos no críticos acceso a poca frecuencia y copias de seguridad por lo tanto cuando manejen bases de datos obtengan servicios web aplicaciones si piensen en opciones un poco más más rápidas como la estado sólido estándar o premium definitivamente y perdón acá definitivamente en un ambiente productivo premium también para tener mejor mejor performance en la lectura sí aquí bueno vamos a elegir el estándar el tipo de cerrado lo vamos a dejar en determinado vamos a ir a redes aquí prácticamente no hay en este en este punto llegó este punto es básicamente un siguiente siguiente solo si ustedes ya deciden o ya tienen una serie de recursos como tal vez una binet que ya exista y quieran colocar su solución en una binet pues propia pero para nuestro caso y la demo vamos a darle siguiente aquí está la del network security group que comentaban entonces ese es el nombre de tu recurso y aquí es donde podrías ir y realizar ajustes ¿no? de qué puertos desde qué punto permitir conexiones entonces la administración digo a la administración todo está en este caso diagnósticos de arranque sí sí los invitamos a que lean todos estos puntos ¿no? por supuesto son features que uno puede o funcionalidades que uno puede configurar de forma previa pero como bien decía Lalo esto está para que demos next next ¿no? como un wizard de los de los que a todos nos gusta que es siguiente siguiente pero de todas formas cuando si revisan esta solución por favor tómense su tiempo para revisar punto a punto ¿no? si están urgidos bueno si hagan el despliegue pero sí tómense el tiempo para leerlo porque la verdad que tiene funcionalidades muy interesantes igual de todas formas no se preocupen si no lo configuran ahora no quiere decir que se han separado la oportunidad lo van a poder configurar a posterior bien aquí podemos por ejemplo en la sesión de etiquetas colocar etiquetas para que después puedas hacer búsquedas de tus recursos ¿no? bueno aquí lo vamos a dar revisar y crear y vamos a revisar los datos básicos bien va a quedar en centro sur es el de cuatro cores para los que no conocen en tanto Azure este template que acabamos de llenar este paso a paso se puede descargar en una plantilla para la automatización ahí como está mostrando en un JSON súper fácil de hacer el copy paste de descargar bien y para tenerlo tenerlo ahí listo y después también en procesos de automatización se pueden editar o bien ustedes puedan jugar un poco con esto por supuesto ¿qué quiere decir esto? que definitivamente todo este aprovisionamiento o lo pueden hacer se puede hacer tanto se puede hacer aquí con el paso a paso o bien si ustedes ya quieren ganar experiencia y hacer esa prueba con con comando bien bien entonces vamos a esperar a que se cree esa maquila virtual si igual ahí se están creando más claro ahí podemos está bueno que veamos el tema de la implementación como va paso a paso porque esto siempre es divertido verlo pero aquí nosotros hicimos tipo show de cocina lo que decíamos por supuesto tenemos tenemos un ambiente ya montado que podemos probar pero sí creo que está bueno que vean cómo se van creando los recursos entonces ahí se ve que se genera un recurso que es una IP pública que es la que vamos a usar para acceder en su caso a la máquina virtual como tal está el network security group que ya se creó las interfaces de red que se están creando y como tal la máquina virtual que sigue un proceso de creación la interfaz de red la marca como palomeada pero todavía se ha creado o creado creo ya está entonces vamos a esperar aquí de hecho cuando termina te muestra la opción de se han creado todos los recursos deseas ir a ver el recurso y te pone el botoncito bueno en lo que se termina de crear pensé que iba a tomar masivo bueno es lo que les comentaba ya está todo creado super rápido muy bien ahora sí está queríamos hacer el show de cocina y no pudimos nos vamos a ir al recurso este es el recurso de la máquina virtual pero quiero regresarme al grupo de recursos a ver denme un minutito voy a cerrar la ventana para que no escuchen sus relámpagos bueno bueno mientras mientras esperamos aquí a alguno de Lalo ahí tengamos en cuenta así es como se ve un grupo de recursos como le habíamos contado en su momento es el RG de resource group pero bueno es el grupo de recursos que nosotros le podemos poner el nombre que querramos va a contar vamos a tener que seleccionar una ubicación o una región pero eso no quiere decir que los servicios que tengamos dentro de este contenedor de servicios tengan que estar en la misma región van a poder utilizar nosotros para mantenerlo siempre ahí en línea y también utilizar la verdad que centro sur de Estados Unidos por latencia con México por distancia que tenemos con México que mejor no funciona ahora pero ustedes van a poder elegir la región que quieran tanto o sea mientras se cree el grupo de recursos en una región van a poder crearlo en otra región si tengan en cuenta el tema de la correlación con servicios por ejemplo la máquina o la red virtual o la máquina virtual mejor dicho va a tener que ser de la misma región que la red virtual para poder ver esos segmentos que queremos agregarle asignarle a la máquina virtual por ahí tenemos una pregunta Juan dice ¿es necesaria una suscripción estándar para poder implementar este módulo? bien no sé si a qué te referís Daniel por suscripción estándar pero para poder implementar este módulo de Raymine uno nada más necesita una suscripción vos podés tener las distintas ofertas que te da Microsoft vos podés tener una suscripción montando una tarjeta de crédito entras a portal.azure.com le cargas le compras una suscripción o creas una suscripción y le pones tu tarjeta de crédito y ahí empezás seguramente te den créditos iniciales te va a regalar unos 200 dólares y ahí lo podés empezar a usar ese tipo de oferta se llama pago por uso pay as you go y está atada una tarjeta de crédito después si ustedes tienen trabajan en alguna empresa y además que tienen algún acuerdo con algún partner de licenciamiento o algún partner CSP como Readyman pueden utilizar distintos modelos que es la Enterprise Agreement que es un contrato que se paga por adelantado a un LSP tipo software one o tipo tipo grant más o menos o contratar una suscripción a través de un partner a través de un partner por ejemplo como Readyman un partner CSP no es que tiene que ser únicamente pero esa modalidad usted lo que le va a permitir es varios beneficios fiscales en vez de tener con tarjeta de crédito lo que tengan en Azure que no le sirve la factura Microsoft se envía un invoice no le sirve de nada positivamente esa factura en realidad no es una factura es un invoice en cambio si lo hacen de forma local en México o en Colombia o en Honduras hay los los de México si por favor si tienen si tienen algún interés nos pueden contactar sin problema y sin compromiso los de Colombia Honduras y los otros países les recomiendo que busquen o bien le pregunten a Microsoft o bien busquen partners locales que les pueda brindar estas suscripciones CSP porque son más baratas y también les trae beneficios fiscales a ustedes beneficios impositivos pero sí siempre y cuando Daniel siempre y cuando tengas una suscripción de Azure vas a poder consumir estos servicios igual eso también lo vamos a poner en la presentación cualquier otra duda que tengan por favor avísenme bien aquí podemos ver cómo se quedaron o el nombre que fue tomando Azure para nombrar los recursos yo le puse demo y a todo lo que corresponde para demo module le fui usando como un prefijo entonces así podemos identificar los recursos que pertenecen digamos como a un mismo conjunto aquí tengo otra serie de recursos que se llaman VM module que serán los últimos cinco entonces el que recién creamos fue demo module le voy a dar clic a la máquina virtual porque quiero ver cuál fue la IP para que podamos entrar como tal a esa máquina virtual entonces voy a ya coger la IP me voy a logrear por aquí rápido recordando que le puse el usuario Rayman y listo ya estoy logueado por SSH a la máquina que contiene la instalación de módulo voy a tomar la IP y la voy a abrir por acá este es un mensaje que nosotros pusimos como estándar y así podemos saber que realmente el recurso fue creado pero lo que nos interesa es iniciar el proceso de configuración de módulo para eso nosotros sentíamos que debes entrar desde diagonal módulo entonces aquí vamos a esperar al inicio y esta sería la ventana donde empieces a configurar módulos que para los que ya lo hemos usado pues te va llevando un siguiente siguiente que define el idioma y cuál va a ser la base de datos cuál va a ser este te pide que crees un archivo de configuración y pues estos ya sería la instalación típica el resultado final ya una vez hecho ese siguiente siguiente sería este que ve aquí a la derecha que como pueden ver es otra ip esta ip corresponde a el segundo grupo de recursos que previamente tengo acá que es estos últimos cinco en la máquina virtual aquí simplemente para hacer el match es la misma ip termina en 124 entonces ahí lo tenemos como comentaban hace unos momentos esta solución de módulo necesita tener una base de datos en este caso pass previa ¿no? ¿por qué? porque en el proceso de instalación de módulo te pide cuál es la conexión a la base de datos aquí obviamente te recomendamos que sea un pass para temas de bueno para algún tema de escalamiento y dependiendo de este cuál es tu tu uso ¿no? de modo cuál va a ser el uso cuántos usuarios estás esperando para la plataforma pero si tienes por ahí algún servidor que sea tal vez un previs de base de datos pues igual lo puedes usar ¿no? o sea no está condicionado a que también sea todo natural bueno con esto y bueno esta sería la solución de ReadyMind que tenemos para módulo aquí pues bueno les mencionaba que la instalación pues ya es un siguiente siguiente y al final pues tienes esto ¿no? tienes módulo puedes entrar al sitio de administración aquí está en inglés pero sabemos que ya lo único que tenemos que hacer es entrar a meter un plugin para que sea en español y pues puedes empezar a crear agregar un nuevo curso empiezas a empiezas aquí a crear tu contenido empiezas a dar de alta usuario entonces este Sizing que yo elegí es un Sizing similar al que tuvimos para el caso del colegio de bachilleros ellos con un Sizing ahí creo te perdimos un poco Lalo si no lo dejamos de escuchar si no lo escuchamos si yo también lo dejé escuchar vale bueno ahí yo creo que puedo retomar lo estaba diciendo que en base a con este ambiente que levantamos con esta arquitectura que es bastante similar a lo que pudimos entregarle a uno de nuestros clientes que es justo el Colegio Nacional de Bachilleros de Jalisco que tenía ahí se cayó que tenía que entregar permita yo voy a compartir que tenían que entregar entregar servicios a como decíamos a más de 25.000 usuarios entre colaboradores administradores y y demás y bueno y estudiantes pudimos entregarle esto funcionó bastante bien para el tema de las pruebas eso fue justo uno de los desafíos cuando se empezaban a dar los exámenes los exámenes por suerte en el bachiller están bien marcados la verdad que en bastantes lados también están bien marcados con el tema de las fechas por lo tanto juntábamos con esa información y esa anticipación para prepararnos pero sí después fueron surgiendo nuevos desafíos los desafíos lo que pasa después con los desafíos en módulo van más que nada a una parte de la administración no quiero que dejemos dejarles la impresión de que módulo ya uno levanta módulo y listo tiene solucionado absolutamente toda su plataforma de educación y de colaboración tienen que pensar también en la administración que lleva esto ustedes van a estar generando contenido se van a estar compartiendo contenido se va a estar descargando contenido se va a estar subiendo también contenido editado el cual también puede llegar a ser muy pesado puede llegar a ocupar mucho espacio y consumir muchos recursos pero de todas formas con una administración con una buena administración se van a poder se van a poder resguardar de estos y mantenerlo optimizado por supuesto nosotros queremos que esto llegue a todo el mundo pero si sabemos que cuanto más consumo más dedicación le vamos a tener que tener a nuestros ambientes para poder mantenerlos optimizados en precios optimizados en recursos y en un buen estado saludable readymind también está en posición de entregar un poco estos servicios de administración la verdad que no lo queríamos incluir en una primera instancia aquí en este tipo de conversaciones pero si damos la solución por completa también contamos con gente con mucha experiencia en administración de módulo el cual si como les digo es necesario porque ellos van a poder mantener van a poder correr plugins van a poder correr comandos y hacer tareas administrativas para mantener en buen estado como les digo el tema de los plugins son súper completos hay plugins para ver cuando se lo guiaron por última vez hay plugins para ver quién descargó qué hay plugins para ver todo tipo de métrica bien puntual y bien de 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 profesora de matemática que no te deja escapar una de esas de ese tipo de métricas y en base a eso uno va a poder tomar decisiones o también compartir estas métricas a sus profesores o sus profesores para que impartirle instrucciones cuando bajar cuando subir material y demás información el objetivo principal también de esta sesión y ahí ya también creo que podemos cerrar una lástima que se cayó que se cayó Edu pero sí sí ahí para que para que vean que a ver si yo me puedo loguear también rápido si no lo que queríamos comunicar en este tiempo en este espacio aparte de que ustedes también vean vean los beneficios de Azure y vean los beneficios de Module es también traer el mensaje de que hay una gran comunidad en que utiliza los servicios de Microsoft que va de la mano con esta comunidad entonces si hay mucho por hacer también lo cual eso siempre es bueno lo cual nos gustaría motivarlos también para que empiecen a experimentar por su lado si bien nosotros tratamos de decirlo fácil si subir una imagen una imagen a Marketplace requiere de ciertas condiciones o requiere de ciertas ciertas capacidades como como aliado oficial de Microsoft y también con con experiencia en todo lo que es el mundo de IT tanto en desarrollo como en una infraestructura si hay una lo que queremos es justamente eso ¿no? es motivarlo porque si hay están las oportunidades hay todo un mundo open source en el cual Microsoft se está basando para que sepan también un dato un dato y no mentiroso es la mayoría de los servidores que están en la nube de Microsoft son Linux creo que más de un 60% si no me equivoco por lo tanto si hay a motivarlos a utilizar a utilizar estas soluciones y también por supuesto a contactarnos por cualquier tipo de duda como les digo nosotros nos dedicamos a ayudar a todo tipo de clientes sea SMB sea corporate sea enterprise independiente privado público siempre buscamos generar generar valor en todo esto que sabemos un poco y a lo que nos dedicamos así que bien Ivette Pedro Odino a ver creo que hay una pregunta más ¿podrían repetir de nuevo para sí claro por supuesto nosotros ahí te lo te tipeó nos podés inscribir a 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 mind bien también ahí Pedro no sé si si vamos a poder compartir nuestros datos pero en la presentación que estemos mandando si si nos dejan podemos compartirlos como le digo nosotros solemos hacer workshops también de forma gratuita para para otro tipo de de categorías otro tipo de contenidos tanto para desarrollo en Azure como office 365 como infraestructura en Azure seguridad en Azure y tal vez cosas nuevas que salgan como temas de data data y analítica integraciones y demás si están interesados por favor búsquennos y los invitamos como le digo estamos todos estos workshops de forma gratuita y sus preguntas no molestan para nada claro puedes compartirlo de hecho bueno si nos compartes igual tu presentación la podemos incluir que me la haga llegar a mí o a Pedro compártan las y cuando compartamos la grabación de este taller podemos ponerlas entonces sin ningún problema bueno muy bien muchísimas gracias no sé si también quieren que dejemos algún espacio para preguntas y respuestas por favor aquí estamos todavía todavía nos queda si estamos con bastante tiempo tal vez ahí mientras esperamos esperamos las preguntas ahí vuelva algo creo que no tenemos bien bien muy bien muy bien entonces ahí tenemos un tal vez lo busco a Edo a ver si puede volver claro tenemos suficiente tiempo o sea el espacio está hasta las 8 de la noche entonces no la verdad que ahí sí ni le llegan los mensajes tampoco se nos fue bien bueno pues entonces creo que ya no hay preguntas por parte de los asistentes Juan nos acaba de compartir sus datos en el chat entonces pues creo que más bien es agradecerles llegó una pregunta más ¿viste la pregunta Pau? ¿cuál es? ¿cuál es? es que me da cosa pronunciarla mal porque la verdad que no lo conozco no entiendo que la verdad la la conozco de nombre y por personas con las que hemos estado platicando ahora con toda esta integración o herramientas que hacen lo mismo o integran el framework de LMS pero en realidad no no sabría no tendría una opinión certera sobre ello ni siquiera si lo podemos como que integrar con Moodle, si es alguna competencia de Moodle la verdad que no siempre hablamos más entiendo que es una tecnología open source también o una plataforma open source pero las conversaciones que más nos toca tener es de software privativo hacia Moodle, ¿no? o sea, ¿qué me ofrece Moodle? ¿por qué no irme con Schooler? ¿por qué no irme con Blackboard? cosas así entonces, como tal, no podría como opinar algo certeramente claro, ahí como les digo los invitamos a que prueben también estas cosas, ¿no? o que les pongan este challenge también a ¿cómo se pronuncia? Camilo, perdón, es muy yo siento argentino, Camilo pero bueno, el punto es nosotros, para contarles un poco nuestra experiencia yo, si bien soy un country manager mi background es de infraestructura más que nada provisionalmente de infraestructura y demás tanto en Nube como en OnPrem Paulino y Eduardo aquí son desarrolladores por lo tanto, Moodle en el momento que nos llegó que nos llegó la necesidad que nos llegó la petición del cliente tampoco era algo que nosotros conocimos, fue algo que fuimos lo fuimos aprendiendo y fuimos empujando estos estos límites, ¿no? la verdad, ¿cómo lo hicimos? y lo hicimos de la forma más simple empezando a a investigar empezando a hacer preguntas empezando a leer todos los links que podíamos encontrar y por supuesto haciendo pruebas lo bueno, por ejemplo que tenemos para hacer para hacer algunas pequeñas pruebas si uno es bien si uno le pone mucho foco al tema del despliegue de los servicios en Azure uno va a poder contar con créditos gratuitos por lo menos unos 200 dólares para hacer unas pruebas lo que te puedo recomendar es que pruebes para este Camilo tanto para Azure como Camilo para cualquier otra solución también no solamente para para estas estas plataformas estas plataformas de e-learning y de colaboración de si uno puede bajar la imagen tiene esta imagen de ver cuáles son los parámetros los recomendados por por el por el fabricante y que bueno o por el desarrollador y empezar a probarlo como funciona en Azure ahí había dos preguntas más a ver Juan Carlos nos pregunta ¿qué tal ha sido el comportamiento de módulo durante las horas de alta carga en los entornos de muchos usuarios? esa es lo que la dejamos a vos ahí que volviste ya disculpen no se no se no se no se justo esa parte que pregunta Juan Carlos es la que iba a comentar antes de que me quedara sin electricidad lo que comentaba es que el sizing de la máquina actual o del módulo actual que acabamos de instalar que era de 4 cores esta imagen que ven es de un caso de un colegio de bachilleres donde podemos ver esto que pregunta Juan aquí la gráfica nos dice estamos hablando de un servicio de Azure que se llama Application Insights que se habilitó precisamente para la para el caso de uso de módulo y aquí nos está diciendo los usuarios totales de al día que tuvo este soportando digamos esta esta solución de aquí podemos ver más o menos este pico que está cruzando la línea de los 1.2 casos o sea que en una determinada hora hubo hasta 1200 usuarios imagen este usando la plataforma ya sea subiendo contenido resolviendo algún examen y al día hubo 6000 usuarios para el caso de este colegio este fue digamos que fue un día como normal no fue de mucha carga pero aquí podemos ver 6000 usuarios al día pues está algo muy bien por aquí tengo otra imagen que orden si aquí me parece que ya no podría mostrárselas directamente desde el usuario porque bueno aquí lo que hacemos en este caso para los clientes es que a veces pedimos que a mí y a Juan nos den acceso a su grupo de recursos para terminar o agregar nuevas configuraciones pero en su momento guarde capturas de cómo era el comportamiento porque lo veníamos cuidando aquí podemos ver me parece que esta es una gráfica desde marzo se puede decir que es una gráfica de dos meses y ahí podemos ver picos de hasta 6000 sobrepasando 6000 usuarios en un intervalo corto de tiempo aquí me gustaría decir que posiblemente está igual tal vez algún día y pues para este caso que tuvimos con este colegio pues sí tuvimos algunos incidentes pero fueron incidentes más propios u ocasionados del lado de ellos por algún tema de desconocimiento por ejemplo los o en ese caso este colegio ya tenían ahí un antecedente usando Moodle y ellos o y todos sus tanto el departamento de profesores como todos sus alumnos pues tenían esa costumbre de estar manejando archivos PDFs ¿no? entonces ya sabrán que hay el caso por ejemplo que hacen la tarea y tienes que subir en lugar de un Word o un documento subir un PDF entonces a ellos se les ocurrió por ejemplo en este caso activar uno de los plugins de cientos y miles que tiene Moodle uno de esos plugins era precisamente una herramienta que te permite hacer la conversión por ejemplo de un Word a PDF ¿no? lo cual digo estuvo bien o está bien se lo sabíamos pronto pero hubo casos que en esos días de mucha actividad de que exámenes o que se estaba acabando el semestre pues ese plugin se impactó de forma negativa a la máquina virtual como tal porque ese plugin lo que hacía era instalar PIN software aparte en la máquina virtual que era que se encargaba de hacer esa clonificación de llevar un Word a PDF ¿no? y eso impactaba ya a nivel general o a a todos los usuarios ¿no? porque nos nos consultaron de oye que la que el sitio está lento o nos están atacando o ¿qué está pasando? ¿no? entonces cuando entramos a ver pues ya la lo que averiguamos fue pues que ese plugin consumía mucho CPU y todos sus usuarios esos 6.000 usuarios activos que tenían al día en promedio pues si estaba afectando de forma negativa ¿no? entonces ahí lo que nos recomendamos fue pues déjenos subir Word o quieren escalamos la máquina virtual pero eso va a implicar algún costo o habilitemos el uso de plugin no sé en intervalos ¿no? por temporada no sé pero digamos que si seguimos las o seguimos la planeación o planeamos más que nada esa clase de eventos que va ¿qué plugins por ejemplo estarías usando a futuro? ¿y hacemos el 6.9 o del escalamiento en caso de estar necesario? pues no no debería de ocurrir algún incidente de este tipo ¿no? pero obviamente hay que estar ahí hacer toda la planeación y estar preparados pensando a mediano y a largo plazo ¿no? para tratar de solventar esos problemas una de las ventajas que tener tener digamos Application Insight obviamente no lo tenemos o no lo creé ahorita en el grupo de recursos eso fue en base también a una necesidad de cliente que quería rastrear la cantidad de usuarios ¿no? eso obviamente como tal no te lo puedo dar desplegado como módulo o sea nada más por crear la máquina virtual ya vas a tener el Application Insight no ese sí tenemos que crearlo aparte y tenerlo considerado en digamos que en este plan de trabajo inicial donde vamos a estar evaluando la arquitectura o sea qué vas a querer qué datos vas a estar recopilando y por eso bueno aquí yo quería mostrar más que nada estas gráficas para que veamos el grupo de usuarios que hubo ¿no? y a excepción de esos incidentes que hubo la plataforma operó pues de forma normal aquí por ejemplo otro dato interesante que también a tener en cuenta para futuros casos o si se animan a implementar móvil es determinar qué tipo de plataforma quieres va a ser una plataforma interactiva o va a ser una plataforma digamos más informativa ¿no? para este colegio pues si era una plataforma más interactiva porque decirle a tus alumnos y haz estas tareas y tal vez esa tarea sería hacer la generación de algún video para como evidencia pues generaban mucho contenido multimedia al mes generaban más o menos o generan un mes por un mes generan un terabyte de contenido nuevo entonces es otra de las consideraciones para montar o iniciar el modo pues tener bien definidos ¿no? cuál va a ser el storage qué tipo de uso le vas a estar dando a la plataforma aquí con ellos por ejemplo lo que pasó es que inicialmente eligieron dos terabytes y teníamos activada la alerta de que llegado a tal nivel 90% de uso pues ya nos avisaba y los contactamos para decirles oye se están quedando sin espacio aquí lo que podrían hacer o lo que les recomendamos fue validen que lo que han configurado el modo o sea esta sección del aquí cuando terminas de instalar el modo pues ya te dice configuraciones propias del servidor dentro de su sección de configuraciones pues hay una que te dice pues limpiar caché limpiar cursos obsoletos entonces les pedimos que activaran todo ese tipo de de cronjobs y aquí nos pasó una situación muy curiosa ¿no? nosotros quisimos en un momento tener ya habilitados esos cronjobs desde un inicio desde antes de publicar la imagen en marketplace entonces así preparamos la imagen con ya estas configuraciones para que el usuario no tuviera que entrar acá al sitio de la organización preparamos la imagen este se la pasamos al marketplace lo estaban evaluando microsoft y de repente nos llegan una notificación diciendo que que nuestra imagen estaba infectada con malware o algo así decía o sea nos la marcaron en rojo con malware no recuerdo muy bien el texto que decían entonces investigando pues nos dimos cuenta que no podemos realizar ciertas o activar ciertas ciertos jobs o cronjobs dentro de un juego o dentro de esa imagen de esa máquina virtual porque puede que en la evaluación que te hace microsoft pues puedes detectar esas configuraciones como si fueran algo propio de un malware ¿no? entonces tuvimos que quitar esos cronjobs y dejarlo todo como de forma o sea como lo veníamos manejando entonces así y bueno ese fue uno de los casos que nos pasó a la hora de preparar la imagen para el consumo de las tonas para este caso de uso con ese colegio bueno limpiaron pero aún así no liberaban mucho espacio entonces aquí nos dijeron oye ¿se puede agregarle o hacer más grande ese disco de 2 teras convertirlo de 2 a 4 y sí o sea sí se puede o sea no estamos sujetos a que simplemente esas 2 teras y ya ¿no? cuando se llene pues ya adiós o o le va a quedar insomnio ¿no? o sea podemos ir incrementando en ese caso de storage pero aquí volviendo a las arquitecturas que proponía Juan pues sí lo mejor es planear y cómo va a estar tu sitio a mediano y largo plazo cuál va a ser el tipo de uso que le vas a dar a la plataforma y no estar este porque digamos que este ya cuando se les llenaron los dos teras ya habían pasado tres meses y pues tenían así como que el temor ya no vas a ir en la plataforma o sea qué vamos a hacer si se llena pero realmente no pasa nada no pasa nada más que simplemente agregar un disco más y configurarlo pero a nivel de sistema operativo ¿no? o sea hay que entrar por SSH hay que hacer algunas configuraciones pero para evitarnos todo ese tema pues sí hay que mejor evaluar las arquitecturas que por ejemplo propuso Juan hacer un plan como repito qué tipo de uso le van a dar a la plataforma y así pues nos vamos a evitar futuros valores de cabeza ¿no? aquí no sé Juan quería comentar algo no sé si hay una pregunta hay una pregunta creo que había una pregunta que tiene un costo adicional dentro de la parte del soporte bien el escalamiento tiene y no tiene costo adicional ¿por qué es esto? es dependiendo del tipo de servicio que busquemos ¿no? es por ejemplo basándonos en arquitecturas habíamos hablado de una arquitectura basada en SkateSets en SkateSets lo que nos va a hacer es un servicio ya integrado de Azure ¿bien? donde uno lo configura previamente y va a estar pagando por ese servicio integrado ya ¿no? entonces el servicio SkateSets tiene una de las funcionalidades es el aprovisionamiento automático ¿no? de instancias en caso que nosotros le pongamos ciertas reglas de consumo ¿bien? o ciertos parámetros de consumo eso ahí no le van a cobrar adicional en algunos casos pero después en el escalamiento si por lo general en todos los servicios se les cobra porque es una funcionalidad que uno tiene que se va a activar pero le va a estar cobrando el doble de recursos o el triple o lo que se escale ¿bien? ¿qué quiere decir eso? que nosotros por ejemplo podemos tener en otro servicio de escalamiento automático es los web apps ¿bien? o sea el application service en los web apps a donde uno puede ponerle también que se escale en varias instancias o si se escale de forma de forma automática y si definitivamente se va a cobrar ese escalamiento en otras palabras sí pero se pueden armar estrategias para que ese costo adicional de escalamiento no sea algo que nos tome por sorpresa y que esté completamente controlado ahí nos ibas a contar el resultado sí por ejemplo imaginemos que vamos a crear una máquina para el marketplace ya creamos la máquina virtual ya tenemos el requerimiento ya completo ya instalamos o creamos nuestra solución en esa máquina virtual y ahora nos toca seguir esta documentación y una de las primeras cosas que hay que hacer es validar a través de esta herramienta que se llama Certification Test Tool validar si tu máquina virtual no tiene algún tema de seguridad o tiene algo mal configurado aquí por ejemplo fue uno de los primeros así como que prueba y error que estuvimos haciendo y aquí nos dice que obvio para lanzar esta herramienta pues sirves de tener la IP de la máquina virtual y el usuario y el password una vez que ejecutas la herramienta se pone a hacer una serie de pruebas donde te va marcando el estatus y en la que fallamos fue que teníamos que ir a configurar SSH para que mantuviera la conexión solo a 180 segundos entonces simplemente por ese detallito que era un parámetro que ir a modificar a la configuración de SSH pues nos estaba rebotando la herramienta ¿no? entonces una vez que pasas esa esta validación de la herramienta pues el siguiente es hacer un dialog o sea apagar la máquina ¿no? esto porque lo que se hace es digamos que cuando tú vas al sitio oficial de Ubuntu tú te bajas una imagen .is lo que tenemos aquí en Azure es tomar tu máquina virtual y generar un archivo que se llama VHD la generación de ese llamémoslo VHD o esta imagen de la máquina virtual o sea se debe de generar y se guarda en un se guarda en este storage este storage es el recurso donde realmente está el sistema operativo de tu máquina virtual ¿no? entonces una vez que haces el dialog de la máquina virtual pues ya nada más te queda esta o sea después de hacer ese dialog ya no puedes usar tu máquina virtual porque digamos que está como que en modo de digamos que en modo preparación ¿no? entonces lo que se hace y lo que te pide el marketplace es dame el VHD dame un SAS el SAS es como una URL que va a apuntar hacia ese VHD y el SAS este es una URL que expira ¿no? vamos a y así es como lo pide o sea realmente tú entras aquí y le puedes dar este a a donde sea program de tamaño de rendimiento y le das esa URL al sitio de marketplace y pues ellos ya tienen tanto tu máquina o la imagen de tu máquina virtual más ese template .json que como les comentaba es un json con un formato que ellos te dan que debes de ir generando esos son campos que vimos en el momento de estar creando la máquina que te pedía que cuál es el nombre de la máquina virtual este el usuario cuál va a ser el password todo eso todo ese formulario tú debes de proporcionárselos a través de un template .json siguiendo la documentación de ellos pues te dice cómo hacerlo todos estos tanto el VHD como ese template más este información propia de digamos que de quien solicita subir una imagen al marketing pues debes de tenerlos aquí a la mano para ir llenando esos formularios que te piden ellos y una vez que colocas esta imagen y le das ahí como que el siguiente hay Juan que nos comente cuál es un poco el proceso pues si te esperas te tienes a esperar unos días creo por ejemplo para el incidente que tuvimos que nos decían que teníamos un malware pues creo que si pasaron un par de días y nos decían no validamos tu imagen y encontramos tal tal situación entonces una vez iniciado ese proceso para llevar tu imagen al marketplace pues hay que esperar esperar la respuesta o el feedback que tenga el propio Microsoft bien ahí sí si querés ahí les comentamos les cuento un poquito como les decía en un momento definitivamente sí se requiere cierto tipo de partnership para poder subir esto pero no del todo necesario lo que aquí se busca es poder subir una imagen al marketplace de Azure lo cual requiere validaciones por supuesto de Microsoft no tenemos provisiones no es que no es que está muy marcada la cancha en qué es lo que uno puede subir si tiene ciertos parámetros y ciertas condiciones por supuesto hay condiciones legales hay condiciones de determinada capacidad de informar qué es lo que se hace con la información del usuario qué es lo que qué servicios se están utilizando y algunos parámetros comerciales los parámetros comerciales uno puede elegir directamente darlo de forma gratuita entonces de esa forma se va pero sí uno tiene que ser bien claro en que esta solución no es gratuita en el sentido de que va a consumir recursos que van a generar un costo entonces como le digo hay términos legales términos de presentación que uno tiene tiene que acceder tiene que ir llenando es un portal a donde uno va subiendo información como bien dijo Gilalo la verdad que sí subimos información de presentación información de logs información de la parte más técnica que se encargaba Lalo y después también de una presentación uno puede subir su logo puede subir la descripción parámetros guías que ayuden al aprovisionamiento que ayuden a los consumidores de esta imagen a poder tener un despliegue y un buen consumo de estos servicios no le voy a decir que fue súper súper suave fue una experiencia que definitivamente aprendimos pero lo positivo de todo esto y de los tantos golpes que nos dimos es que entendimos bien cómo funcionan y nos dimos cuenta de algo uno puede tener una idea y se puede moldear con estas herramientas que tenemos para poder transformar esa idea en algo que puedan consumir gente de todo el mundo eso es lo que a nosotros todavía no nos deja asombrar y es lo que nunca nos deja asombrar que hoy en día hacemos revisiones y tenemos consumo en España tuvimos consumo de ONGs tipo UNICEF también que estuvo utilizándolo en Dinamarca que son parámetros que no podíamos creer miren a dónde llegamos como bien les dije también tuvimos consumos en China en Sri Lanka en Bangladesh en Alemania entonces seguíamos seguíamos con ese rubro de llegar a todo el mundo con un producto open source y que seguramente les sirva porque como nosotros nos imaginamos para qué lo van a estar utilizando una de las opciones es gente también gente que tiene su trabajo y que necesita de la nube para poder tener una plataforma para poder tener infraestructura que sustente el trabajo y el conocimiento que tienen y bueno así estamos llegando a estas personas con este tipo de productos y justamente uno de los trabajos que estamos haciendo ahora es poder seguir sumando imágenes que ayuden a nuestros clientes a solucionar problemas o bien también atender a sus clientes ahí Lalo no sé si nos querés contar un poquito de lo que estás haciendo sí aquí lo que quería mencionar es que a ver si en cualquier momento se vuelve bueno comentaba aquí que creamos una máquina virtual que ya trae preinstalado el módulo ready mind certificado pero eso no quiere decir que no puedas entrar a la máquina virtual e instalar tal vez alguna herramienta o paquete que crees necesario para tu solución entonces aquí lo que yo estaba mostrando es que bien puedes ver qué clase de servicios le instalamos a la máquina aquí estaba consultando y como comentaba antes que nosotros nos fuimos por una instalación de un módulo con Apache aquí estoy viendo el servicio de Apache que lleva 43 minutos desde que creamos la máquina pero eso no quita de que no pueda ser por ejemplo un update estar estar instalando alguna herramienta tal vez hacer una configuración extra que quieras hacer por ejemplo no sé algún módulo de PHP que haya faltado o por ejemplo comentaba el caso ahí de que los que utilizan mucho módulo están acostumbrados a dar de alta plugins dentro de la plataforma a veces o en la mayoría de los casos esos plugins requieren de que tú entres físicamente la máquina virtual a instalar tal paquete por ejemplo ese plugin que te permite convertir archivos Word cuando nos contactaron para este incidente pues ya nos dijo es que si instalamos un paquete que se llama creo que uno convert que es el que hace el trabajo pesado de convertir esos documentos de Word a PDF y lo que quiero aquí que entiendan pues es que la máquina virtual pues es unión el hecho de que diga model ready mind no es de que vamos a tener nosotros el control no es su servicio es su máquina virtual ustedes pueden instalar o desinstalar lo que crean necesario pueden por ejemplo listar sus discos activos montar un disco nuevo es otro caso de uso de los propios que vimos por ahí que nos pedían queremos adaptar un disco nuevo a esta solución a esta máquina virtual porque lo vamos a usar como respaldo o sea van a respaldar sus tareas la actividad de los usuarios y entonces pues nos consultaron para agregar ese nuevo disco montarlo y así ya tienes un disco extra para para alguna actividad que quieras realizar entonces todo eso es posible no estamos limitados a nada su solución la solución de modulo no está limitado aquí para los que adquieren el módulo de Rayman y quieren que les demos soporte también se les entrega en el caso de que contraten los servicios de Rayman pues se les entrega una documentación que habla más a nivel técnico de cómo se preparó la solución o la solución que se les propusieron pero pues ellos a todo ustedes son para decir que 100% los dueños de la máquina virtual y todos los recursos que ustedes creen y bueno hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta aquí simplemente estaba checando que efectivamente es una cuatro núcleos con mis ocho gigas como tal la creamos que fue cuatro núcleos ocho gigas de RAM es un Ubuntu dieciocho y tiene el kernel pues todo está como se creó en la capital de hecho no sé si tienen alguna duda comenzaré super claro entonces muy bien entonces ya para cerrar no ahí ya estamos por ahora de mi de mi parte de mi parte creo que sería todo cuando se tengan alguna pregunta si por favor si tienen si tienen preguntas si no hay también como les dije antes ahí también les dejamos nuestro contacto si vamos vamos a estar enviando esta esta presentación con toda esta información y también si están interesados por favor nos dejen de preguntar sobre los webshops disponibles que vamos a tener estamos terminando de hacer los últimos retoques en la página por eso no se lo paso pero si si nos pueden nos pueden contactar ahí a los correos a info arroba redimine ms o bien me pueden escribir directamente a mi correo jarena arroba redimine ms ahí consejito bueno me alegro y si el tema de pospandemia ahí mantengamos mantengamos esto yo por ejemplo estaría muchísimo trabajando en equipo y demás pero si el tema para quedarse y nos dimos cuenta o tal vez ya hemos podido superar algunas trabas que se tenían con el tema de brindar servicios online o brindar cualquier tipo de servicio online creo que esto puede ayudar a muchos y como les digo lo he visto implementado en profesores de inglés particulares que tenían su grupo me acuerdo era un grupo tenía un grupo de oldies te decía de gente mayor después un grupo de edad mediana y después gente de adolescentes y después también por supuesto para distintas distintas organizaciones que tienen que brindar distintos servicios sea sector público privado o cualquier tipo de industria así que bueno muy bien si hay ¿cuál es su perspectiva para la educación a distancia sobre el uso de estas plataformas a mediano plazo? la verdad que es una muy buena pregunta en nuestra experiencia la verdad que nos vimos muy bien nuestro mayor desafío fue justamente el colegio de bachilleros un tema de colegio de bachilleros porque uno tal vez como adulto cuando va a estudiar o tiene que cumplir con algún curso mandatorio de su trabajo o de sus clientes por supuesto tiene un grado de responsabilidad mayor al final es nuestro trabajo es lo que nos da el dinero para mantener nuestra vida y nuestras cosas también como uno cuando está en la escuela todavía sea un poco más irresponsable por así decirlo por lo tanto a nosotros nos traía un poco de duda el tema de primero que esté accesible para todos eso fue algo que a nosotros nos llenó de orgullo que ya simplemente de una computadora los chicos se podían conectar junto con sus padres pero se podían conectar lo único que necesitaban en el internet y una computadora que en algunos casos es mucho es decir no estoy dando por sentado eso pero sí lo que lo que ayudó el tema de la educación a distancia es poner la necesidad de que todo el mundo tiene que tener una computadora de internet en su casa para poder progresar con 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 varios es una herramienta indispensable hoy en día me parece que que la educación a distancia con con estas plataformas es un gran beneficio no solamente para los chicos sino que también para todo tipo de persona que quiera aprender y también que quiera enseñar y que quiera ayudar a compartir este contenido como les digo vemos que lo están consumiendo en a ver si les puedo mostrar perdón acá tengo un poco de información sensible pero nosotros tenemos un portal a donde podemos ver en todos los países donde se bajaron se bajaron estas estas imágenes como les decía tenemos gente en España en Costa Rica en Egipto en Tailandia que representan un 6 un 5% después bueno Zumbia Reino Unido Francia Alemania como les decía que son los menos Brasil también el punto es si abre abre fronteras abre puertas y la verdad que poder darle también a acercarnos a este a este tipo de cuentas y a este tipo de personas para nosotros tiene mucho valor porque le estamos de alguna forma estamos poniendo nuestro pequeño nuestra pequeña colaboración para que ellos puedan utilizar utilizar y que puedan conocer más más de estos servicios que se puedan ajustar a su escala creo que esto está para quedarse la verdad que esta por ejemplo esta semana escuché dos 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 plataformas de educación nueva justo una de la que nos compartieron hoy por lo tanto la verdad que es no no quiero que piense que nosotros tenemos también un arreglo con módulo que nos ganamos ganamos o lucramos de alguna forma con módulo en absoluto elegimos módulo porque fue lo que la necesidad que nos llevó a módulo y nos quedamos con ello porque la verdad que por todas las cosas que venimos hablando ¿no? el tema de los consumos el tema de perdón de la colaboración el tema de la comunidad el tema del uso y del constante crecimiento pero el día de mañana si también si un cliente nuestro nos dice yo tengo esta plataforma lo bueno es que ya el knowledge y el conocimiento y la experiencia sobre Azure lo tenemos por lo tanto sea el día de mañana sea módulo o se llama de otra forma siempre y cuando sea open source y tenga estos parámetros y estas políticas de uso lo vamos a poder implementar ¿no? ok bueno pues creo que ya no tenemos más preguntas por parte de los asistentes entonces creo que llegamos al final de esta sesión vale bueno muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias a todos los que se quedaron por su tiempo la verdad que es un honor para nosotros por poder haber usado este tiempo para charlar bastante y no parar de hablar como nos gusta y bueno ahí si hacen algo en estos meses en México no dejen de volver a quitarnos claro y muchísimas gracias a ustedes por su participación y bueno a todos los que nos acompañaron pues muchísimas gracias y los esperamos el día de mañana buena tarde a todos muy buena tarde gracias hasta luego hasta luego gracias hasta luego gracias gracias gracias